Bebana, la evolución de la radio Héctor Rocho Héctor, de laburar ni hablar, ¿no? Buenas noches Héctor, habla Daniel de Lomas de Zamora Disfrutando de tu programa Y practicando mi mexicano para cuando Carmen Peña me elija como su novio Estás como quieres mamacita Vente, te invito a unas quesadillas Y unas chelas bien frías Bien, querido, bien, ¿eh? Escuchate esto, Héctor Mi amor, ¿no te podés sacar el barbijo cuando bailás? Dice la otra Soy de la disca pelotudo Bueno, está bien, está bien, está bien Esta noche no se duerme Héctor, querido, una más en la radio Saludos a May, Ezequiel de Lanús Y a ver si lo ganas un poquito El programa, aunque sea una horita más Ahora que no estás yendo a la tele No, hoy vuelvo a la tele, chicos Hoy vuelvo, hoy vuelvo Hoy vuelvo en vivo Al 26 Una horita más del programa Por favor, te pido Muy buena la radio Y bueno, como siempre ¿Y cuándo vuelve en HEP? Suscríbanse, guachos Y dale más espacio a May también Que pay, dale más espacio a May Bueno, pero lo que pasa que no es que yo No le doy espacio Está en Intratables ahora Ella llega casi en la mitad del programa Guacho, hola ¿Qué querés? Sí ¿Un adelanto? Sí Ahí esto te va a dar Te va a dar la puntita Cuidado, cuidado La puntita Cuidado Cuidado Anda Les habla Diego Samaniego Dale, loco Acá Escuchando la radio como todas las noches Sí, querido Siempre escucho la radio Pero estoy poco en Twitter Así que saludo para todos Sí, estás desaparecido Estás boludeando mucho, ¿no? Mueva 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 Bílicos Bílicos Provincia de San Francisco Junkali Bílicos Vamos, vamos Vamos, que arranca Dale, dale, dale La mejor radio Héctor Ross y Sosu Grosso Dale, dale, dale. 9 y 5. Dale, 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 dale. Aplausos para vos, guacho. Bienvenidos a todos a la República Argentina. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo llegaron al lunes? ¿Cómo vivieron el feriado? Hoy es 15 de junio, estamos completamente en vivo. 9 de la noche, 5 minutos en todo el país. Estamos abriendo una nueva noche night, una nueva trasnoche paranormal. Como siempre te digo, completamente en vivo en www.bebanaradio.com. www.bebanaradio.com. Somos nuestra propia radio, radio nativa digital. Estamos en internet, ya no hay que estar pensando cuál es el dial, la frecuencia ni nada de eso. Computadora, www.bebanaradio.com. Directamente, loco. Te metés en la notebook, en la netbook, en la PC, www.bebanaradio.com. Y ahí nos escuchás en vivo, www.bebanaradio.com. www.bebanaradio.com. Estamos completamente en vivo. Pero además, somos una radio nativa digital. Somos Bebana Radio. Descargate gratis la app de Bebana Radio. Descargate gratis nuestra aplicación, ya mismo. Ya te podés descargar la app de Bebana Radio, completamente gratis. Búscanos, si tenés iPhone en App Store, Bebana Radio, la radio del gatito. Con Bebana Radio, con Bebana Radio, descargate nuestra aplicación a tu teléfono. Si tenés Android, buscanos en Google Play, Play Store, Bebana Radio, Bebana Radio. Buscanos en el Store de tu teléfono, descargate la aplicación a tu celu. Tu celu es la radio, ¿entendés cómo es eso? Buscanos, Bebana Radio, Bebana Radio. Y ahí estamos completamente en vivo, ¿ok? Vamos, loco. Bueno, hoy en Twitter, noche de lunes, usamos numeral La Verdadera Trasnoche Paranormal. Yo sé que el hashtag es largo como la mía, pero bueno, pueden copiar y pegar. Numeral La Verdadera Trasnoche Paranormal. Estamos en vivo, ya podés empezar a reportarte. Hola Héctor, te estoy escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país, en qué ciudad. Contame todo. Numeral La Verdadera Trasnoche Paranormal. Estoy en vivo, Numeral La Verdadera Trasnoche Paranormal. Quiero contarles algo, hoy vuelvo a la tele, ¿eh? Hoy vuelvo a Canal 26 a las 12 de la noche, así que háganme el aguante. Gracias, totales. Me quedo hasta las 12 de la noche acá en Bebana Radio con La Trasnoche Paranormal. Y 12 en punto de la noche me voy con Carolina Haldeman a hacer La Trasnoche 26. Resolvimos, porque la verdad que la gente me extrañaba, quiero decir la verdad. Resolvimos que yo voy a ir a otro estudio. Porque todavía tienen que pasar 7 días más de no contacto con el equipo que está en Canal 26. Por lo tanto, yo voy a ir a otro estudio de Canal 26 que está en otro lugar. Y voy a salir en duplex con Carolina que va a estar en el estudio de Canal 26, ¿ok? Pero voy a estar al aire en vivo. Gracias a toda la gente que pidió que vuelva Héctor, loco. Que se cope Héctor, que vuelva Héctor. Acá voy a estar con ustedes a partir de hoy. Y el lunes que viene hacemos el enroque. Yo vuelvo al estudio central de Canal 26. Y Caro va a estar en este estudio suplente, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Pero hoy ya nos vemos en vivo en la tele, completamente en vivo en Canal 26. Repito el hashtag, numeral la verdadera trasnoche paranormal. Quiero que te reportes en vivo. Hace mucho que no somos trending topic en puestos altos. Porque yo sé que el cambio de horario a algunos les complicó. Que es como muy temprano a las 9 de la noche para empezar a escuchar el programa. Bueno, háganos el aguante igual. Empiecen a tuitear ahora. Numeral la verdadera trasnoche paranormal. Numeral la verdadera trasnoche paranormal. Los espero a todos en Twitter. Numeral la verdadera trasnoche paranormal. Reportate con una foto, con un saludo, con lo que quieras. Numeral la verdadera trasnoche paranormal. Bueno, pará. Voy por parte. En Twitter usamos numeral la verdadera trasnoche paranormal. Segunda cosa que les cuento. Estamos en vivo como siempre en 40 emisoras de radio que nos ponen al aire en toda la Argentina. En vivo, en duplex, por todo el país. Quiero saludar a todas las repetidoras de la trasnoche que nos están poniendo al aire para que les mande un audio. Esto es en vivo, chicos, ¿eh? Así también se reportan en vivo porque está buenísimo. Un montón de radios del interior del país toman la señal de trasnoche paranormal y nos ponen al aire en vivo, ¿ok? Así que, hola, chicos. Quiero saludarlos. Buen feriado, loco. Espero que estemos ahí en vivo. Nos están retransmitiendo. Me cuentan, por favor, radio, frecuencia y ciudad en la que estamos sonando. Beso, cambio y fuera. Héctor Rossi. Listo, perfecto. Ahí les acabo de mandar. No estoy muy acostumbrado a decir mi nombre locutado, ¿viste? Porque yo no digo, hola, soy Héctor Rossi. Siempre presenté a otros, así que me gusta. Ahí va. Le acabo de mandar un audio a todas las repetidoras que se empiezan a reportar en vivo en el WhatsApp. 11, 27, 84, 107, 3. Vos también te podés reportar en vivo. Mandame un audio de WhatsApp. Mandame un video. Quiero verte también en WhatsApp. 11, 27, 84, 107, 3. Repito. 11, 27, 84, 107, 3. Todo el mundo reportándose en vivo. ¿En qué lugar del argentino del mundo estás con nosotros? 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Reportate en vivo por WhatsApp. 11, 27, 84, 107, 3. Vamos, loco. ¿Qué más, qué más, qué más? Estamos en vivo también en Facebook. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. El programa del jueves tuvo una cantidad de reproducciones. ¿Para qué te lo voy a decir en vivo? Mientras tanto te doy tiempo. Metete en Facebook. ¿Para qué le voy a hablar a Facebook? Vos que estás mirándonos en www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Te pido por favor que te copes con nosotros, que nos ayudes a que cada vez nos escuche más gente. Estás en vivo en Facebook Live. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Bueno, primero, hola. Gracias por estar ahí. ¿Podés compartir este vivo de Facebook Live? ¿Podés compartirlo en tu muro de Facebook? Dale compartir en vivo a esta transmisión para que lleguemos a todos tus seguidores. Por favor, si estás en vivo ahí en Facebook, ya te leo. Metete, por favor, en www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Y métele, por favor, una compartida. Compartime este vivo, este Facebook Live, para que lleguemos a más gente. Si participás de grupos de Facebook, tipo de historias de terror, de exploraciones urbanas, compartí este vivo también. O invita a tus amigos a ver el video en vivo, porque estamos en vivo a las 9 de la noche, 11 minutos, en www.facebook.com barra trasnocheparanormal. ¿Podés compartir, por favor, este video de Facebook? ¿Podés darle me gusta a nuestra fanpage, a www.facebook.com barra trasnocheparanormal? ¿Le podés dar un me gusta? Te pido por Dios y la Virgen. Dale me gusta a este Facebook, www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Dale me gusta, guacho, dale, te estoy esperando, querido. Dale me gusta, metete en www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Y dale un me gusta a la fanpage. Dale, 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 me gusta, dale, me gusta. Gracias, gracias totales. Dale, 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 dale. Y comentá también acá abajo. Comentá etiquetando a tus amigos o amigas que antes nos escuchaban en Pop Radio y que ahora nos escuchan por acá también, ¿eh? www.facebook.com barra trasnocheparanormal. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Comentá etiquetá a tus amigos acá abajo en los comentarios, por favor, en Facebook. Gracias. Si alguien quiere hacer un video conmigo de fondo, o hay mucha gente que ve Facebook Live en el Smart TV, bueno, poneme a mí de fondo, sacate una foto, grabá un video conmigo en la pantalla, o del Smart TV o de la compu, o de la notebook, o de otro teléfono, y envíame ese video al WhatsApp. 11-27-84-107-3, así te ve y te comparto. 11-27-84-107-3, repito, 11-27-84-107-3. Voy a estar muy feliz si me mandan esos videos. Bueno, estoy en vivo también en mi cuenta de Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Hola, chicos, en Instagram. Ahora los saludo a ustedes. En arroba Héctor Locutor OK. Hola, Héctor, seguime, dice Jennifer Ponce. Todos los que quieran que los siga, la única condición que les pongo es que hagan una historia, ¿ok? Una historia etiquetándome en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Quiero historias de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Hola, Dali, ¿cómo andás? Hola, Forever Ferelli. Hola, Mar Vivo Oficial. Hola, Lautaro. Abrazo grande desde Bariloche. Hola, seguíla a tu vieja. Hola, Fabi, querido. Estamos en vivo. Pueden hacer una historia. Me gustás más sin camisa y corbata, dice Julieta. Bueno, ¿qué querés que te diga? Hoy voy a la tele, pero en general me he visto como me veía en la semana pasada. Hola, Barbudo, despeinado, con busito, tranquilo. Me puedo vestir de las dos maneras igual, ¿eh? Beso Valen, Benja y Bauti. Hola, Betty Luz. Hola, Librería Peque. Estamos en vivo en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Los saludo a todos si pueden hacer una historia en Instagram, ¿eh? Arroba Héctor Locutor OK. Los espero ahí. Una historia de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Estás divino, dice Mariel Melache. Hola, Mar. Hola, Forever. Hola, Roxana Mazur. Bienvenida a la Argentina, querida. Hola, Mirta Villamayor. Hola, Héctor. Saludos desde Moreno. Hola, Renzo. Estoy en Instagram ahora. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hola, Santi de Lima. Gracias, loco, a todos por las buenas palabras. Hola, Fer Laureano. Hola, Pipi Cucú Artesanías. Hola, El Estudio de la Costa. Hola, Dure Delicia. Desde Ranela. Hola, Facha. Dice Pipi Cucú. Hola, Kyle Pemari. Hola, Betty. Hola, hola, hola. En Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Hola, Florencio Varela. Presenta Full con Voz, Héctor. Hola, Martín Marketing. Tandil presente. Héctor está Facha. Dice Renzo. Gracias, chicos. Estamos en vivo. Loco, hola, Leticia. Estoy en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Todos los looks te quedan bien. Bom, bom. Qué elegancia la de Francia. Dice Nico. Los viernes no estás. No, los viernes laburo. En realidad, los viernes no hago el programa porque doy los cursos de locución los viernes. Por eso no llego a hacer todo. Me muero, ¿no? Este, también un día tengo que parar un poco. Almeida Jorge San Miguel Altafacha dice, voy en vivo, voy en vivo al Facebook, www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Porque el programa del jueves tuvo, tiene hasta ahora 52.000 reproducciones en Facebook. Récord absoluto. Hoy hay historia estreno, sí. Récord absoluto. Hoy, hasta esta hora, el video del jueves, 52.000 reproducciones. Por eso te digo, ayúdennos a que crezca también el Facebook de Trasnoche Paranormal. www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Lo voy a dejar fijado, este vivo que estoy haciendo. www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Se pueden reportar en Facebook también. A ver qué dicen por ahí. www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Nueve y cuarto de la noche. Ya empieza el programa. Esta es la previa, ¿eh? Tuiteamos, numeral, la verdadera trasnoche paranormal. Numeral, la verdadera trasnoche paranormal. Hay casi 200 personas viendo el vivo de Facebook, loco, ¿eh? Vamos, ¿eh? Hola a todos. Hola, Patricia Amarilla, Gerardo González. Hola, Javier Pereira en Facebook. Hola, Marcelito, desde General Rodríguez. Estamos en vivo en Facebook Live. www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Delicia Duré también se suma al Facebook Live. Pueden comentar ahí también etiquetando a sus amigos en Facebook. Pueden darle me gusta a la fanpage. www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Ahí estamos completamente en vivo, chicos. Se pararon los ruidos, se calmó el vecino ruidoso. No, todavía no. Hoy no hubo porque fue feriado, pero ya me dijeron que mañana va a ser quilombo también. No sé ya qué hacer, digo la verdad. Súmense, no sean caretas, apaguen la tele. Estoy en vivo en Facebook. www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Voy a Twitter una vuelta en el numeral la verdadera trasnoche paranormal. A ver cómo andan. ¿Qué dicen por ahí? Hola, Sandra, en Twitter. Hola, Agus Pirra. Cuando escuchás Bebana esta tarde, dice el numeral la verdadera trasnoche paranormal. Anto Galfrascoli, buenas noches, Bebaneros. Nos reportamos, dice, escuchándolos. Lulupepa88, también presente la verdadera trasnoche paranormal. Hola, Agus, querido. Estoy en vivo con Ale Acosta de Leo, también presente con Bebana. Dice, con los mejores locutores de Argentina. Hola, Ariel Arga, acá estamos escuchando Bebana, comenzando la jornada laboral. Hola, Francisco País, dice. Se suma también en vivo Julieta de Glewolta, alta manija de lunes. Numeral la verdadera trasnoche paranormal. Héctor, te escucho desde la barría. Hola, Lulu. Hola, también por ahí a Rubén Consolatone. Estamos en vivo Romina Mazur. Se suma también por Twitter, Uriel14. Otra noche más, escuchando Bebana, radio desde Villa de Lina. Yair y Uriel, numeral la verdadera trasnoche paranormal. Estoy en vivo también por ahí, RX Queen. Qué linda noticia, Héctor. A full en la trasnoche 26, yo sé que me extrañaban. También se suman por ahí, Julio Ceballos29. Estoy en Twitter, chicos. Numeral la verdadera trasnoche paranormal. Hola, querido, querido. También por ahí está Ricardo. Está también Lucy Gian. Numeral la verdadera trasnoche paranormal. Ina Will Flower. Hola, Carlos Ramírez. Héctor, desde José León Suárez, haciendo el aguante, amigo. No sean caretas, numeral la verdadera trasnoche paranormal. La Ferreré presente. Hola, Diego T2020, numeral la verdadera trasnoche paranormal. Buenas noches a todos. Preparado para una nueva noche de radio. Presente desde Montserrat Cava. Numeral la verdadera trasnoche paranormal. Hola, Héctor. Me reporto desde Quilmes. Es Titor. Te pasaste con el hashtag. Numeral la verdadera trasnoche paranormal. Hola, Héctor. Saluda a Ilin. Venga y Jessica, dice Juan. Hola, Mica González. Hola, Héctor. Saludos desde Rodríguez. Lima, dice presente. Hola, Héctor. De Pilar. Dice Jan, me encanta la trasnoche. Qué miedito, Silvia. Estamos en vivo por todos lados, chicos. ¿Vos dónde estás? Numeral la verdadera trasnoche paranormal. Completamente en vivo, numeral. La verdadera trasnoche paranormal. Se suman en vivo por ahí también. Che, es noche de sushi hoy. Voy a llamar a Andrea de Sakumisabi Sushi. Ya mismo. Es noche de sushi. Y me parece que hay un descuento para ustedes. Mientras les cuento, todos los programas de trasnoche paranormal los estoy subiendo a YouTube. Para la gente que nos quiere escuchar por YouTube, síganme en mi canal de YouTube que es Héctor Locutor. Héctor Locutor. Sigan mi canal de YouTube. Héctor Locutor. Ahí me pueden seguir en vivo en mi canal de YouTube. Héctor Locutor. ¿Me siguen en vivo? Se suscriben a mi canal de YouTube. Toquen la campanita para recibir las notificaciones cuando subo nuevo video. Porque subo todas las historias centrales. Las subo a mi canal de YouTube. Héctor Locutor. El único canal oficial de la trasnoche paranormal. Háganme el aguante. El único canal oficial es el mío. En Héctor Locutor pueden escuchar las historias centrales y pueden escuchar los programas completos. Suscribite a mi canal de YouTube. Héctor Locutor. Héctor Locutor. Suscribite a mi canal de YouTube para escuchar todas las historias centrales en tiempo récord. Héctor Locutor. Suscribite a mi canal de YouTube. Este aplauso es para vos. Gracias. A ver qué dicen por el WhatsApp. 11 27 84 107 3. Estoy en vivo. 11 27 84 107 3. Hola. Estamos en vivo. Héctor. Vamos, loco. Querido, un fuerte abrazo. De Mercedes Provincia. Vamos, Mercedes. Esto es Complejo Danse. Para, maná, maná. De 92.3 de la ciudad de Mercedes. Vamos, Mercedes. No duerme, Mercedes. No duerme, no duerme, no duerme. No duerme, no duerme, no duerme. No dormimos, loco. Claro, no duerme nadie. Hola, sí. ¿Dónde estamos? Vamos, en vivo. Hola, Bebana Radio. Buenas noches. Desde Malvinas, Argentina. Los Polvorines 102.7. Melody Retro. Para, 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 para. Para todo el país. Aguante la trasnoche. Aguante la trasnoche. Ya voy con Sacumi, Sabi, Suye. Lo llamo en vivo, ¿eh? Hola, Héctor. Estamos aquí desde Bobril, provincia de Entre Ríos, Departamento de La Paz, en Radio Centro, Bobril 106.7, escuchándote Tras Noche Paranormal, como todos los días, aquí en Bebana Radio. Te mando un abrazo y los mejores éxitos para el programa. Gracias, loco. Abrazo para vos también. Con la 95.5 FM, transmitiendo Bebana Radio. Muy bien, querido. Estamos en todo el país. Tras Noche Paranormal. Sí, señor. Estamos completamente en vivo en todo el país. Quiero decirles algo. Estoy pensando seriamente. Estoy pensando seriamente y quiero escuchar su punto de vista. Quiero escuchar tu punto de vista. Porque ya hace casi un año y medio real que estamos al aire. Un año y medio. Hoy, 15. Un año y medio del nacimiento en vivo de Bebana Radio. Un año y medio estamos cumpliendo hoy. De transmisión. Y ustedes saben que somos una radio totalmente independiente. Autogestionada. Que no tenemos publicidad. Que nos sostenemos con nuestro aporte. Y el de los suscriptores. Entonces, les quiero contar algo. Ustedes saben que todos los programas que hicimos el año pasado. El año pasado, 2019. Lo dejamos colgado en Spotify. Ustedes saben que todos los programas del 2019. Ya están liberados en Spotify. Si vos vas a Spotify y pones Tras Noche Paranormal. Vas a escuchar todos los programas del año pasado. Porque están liberados para todo el mundo. ¿Ok? Y saben ustedes que los programas que estamos haciendo actualmente. Que, dicho sea de paso. Escuchar la radio es gratis. Vos nos podés escuchar como ahora. Gratis. Metiéndote en BebanaRadio.com. La transmisión está abierta para cualquier persona. Si vos te descargás la app de Bebana Radio. Que también te la descargás gratis. Podés escucharnos gratis también. En BebanaRadio.com. En Bebana Radio también la app de tu teléfono. Que si nos escuchás en el interior del país. En alguna de las repetidoras. También nos podés escuchar gratis. Porque la transmisión está liberada. De hecho, las repetidoras tienen nuestra transmisión también gratis. Porque nosotros no les cobramos por retransmitir el programa. Les cedemos la transmisión gratuita. Entonces digo. Hoy escuchar el programa en vivo es gratis. Para cualquier persona. Pero para escuchar los programas on demand. Lo que estamos haciendo este año. Hay que estar suscripto o suscripta a Bebana Radio. Porque los estamos subiendo a la plataforma de Bebana Radio. Y los subimos encriptados. Por decirlo de alguna manera. Los suscriptores reciben una clave. Que con esa clave pueden desbloquear el programa y escucharlo. Bien. Desbloquear el programa y escucharlo cuando quieran. E incluso pueden descargárselo en MP3. Bueno. Yo llegué a una conclusión. Ya desde hace varios meses lo vengo pensando. Y hoy me escribe una persona de España. Que me dice. Soy fanática del programa. Por la diferencia horaria los escucho por Spotify. Me dice. Y estoy escuchando los programas del año pasado. ¿Cómo hago para escuchar los programas de este año? Pero no en vivo. Entonces le expliqué. Tenés que suscribirte. Bueno. Estoy pensando seriamente. A ver qué opinan ustedes. En subir los programas completos. Liberados para todo el mundo. Estoy pensando seriamente. En dejar de restringir el acceso a los programas grabados. Y empezar a subir los programas. A Bebana Radio. A YouTube. Como ya los estoy subiendo. Y también estoy pensando en subirlos gratis a Spotify. O sea. Con esto quiero decir. Hago el programa en vivo. Lo hacemos en vivo como ahora. 9 y 23. Termina el programa. Y lo subo. Liberado. A Bebana Radio.com O sea. Vos te metés de manera liberado. En www.bebana.radio.com Y vas a ver todos los programas. No va a haber que poner ninguna clave. Los vas a poder escuchar desde la web. Bebana Radio.com Y los vas a poder descargar desde la web también. Gratis. En MP3. ¿Ok? Para que pueda acceder a cualquier persona. Pero también. Los voy a subir a Spotify. O sea. Voy a subir todos los programas que hice este año. Los voy a liberar en Spotify. Y los programas nuevos que vamos haciendo. Termina el programa. Y también los voy a subir a Spotify. Para que cualquier persona que se meta en Spotify. Y busque Trasnoche Paranormal. Pueda estar al día con los programas. Con lo que estamos haciendo. ¿Por qué les planteo esto? Porque a partir del momento en que yo libere los programas. Ya. Los suscriptores. Lo van a hacer. Solamente. Por afecto. Quien se suscriba lo va a hacer solamente porque quiere. Y no va a necesitar la clave para escuchar el programa. Es una decisión importante. Porque si nosotros no tenemos más suscriptores. No vamos a poder seguir sosteniendo la Trasnoche. Ni vamos a poder seguir sosteniendo Bebana Radio. Les cuento la verdad. Gracias a Dios. Yo tengo cada vez más trabajo. Pero por afuera de la Trasnoche Paranormal. Entonces digo. Para mí es un gran esfuerzo seguir haciendo el programa. Es un esfuerzo personal. De tiempo. De preproducción. Y también económico. Porque yo no gano plata con Trasnoche Paranormal. Digo. El dinero que ingresa por las suscripciones. Se termina yendo en soportar los gastos de Bebana Radio. Que son altos. Porque son en dólares. Ustedes ya lo saben. Entonces. ¿Qué digo con esto? Es un compromiso. Que asumiríamos. Vos y yo. Y el compromiso es seguir sosteniendo la Trasnoche Paranormal. Porque desde el momento en que yo libere los programas. Ya va a poder acceder cualquier persona. Y va a quedar en vos. En tu corazón. Aportar tu suscripción de 150 mangos. Bien. Y va a quedar en vos. Ya no va a ser excluyente que hagas la suscripción. Para escuchar el programa. Porque lo vas a poder escuchar igual. Pero siempre sabiendo. Que si en general no nos apoyan. En algún momento el programa va a terminar. Y quedará todo lo que hicimos en Spotify para siempre. Yo no quiero terminar Trasnoche. Quiero seguir. Necesito que me ayuden. Ok. Esto es. De dos partes. Esto es de dos partes. Ok. Entonces la solidaridad no es mía sola. También es de ustedes. Porque hay mucha gente que no puede suscribirse. Porque no tiene un mango partido al medio. Sin embargo. Al liberar los programas lo va a poder escuchar igual. ¿Entienden? Entonces. El que se suscriba. Se va a estar suscribiendo por él. Y por un otro. Que la está pasando mal. Me parece un gesto espectacular. El gesto mío es liberar los programas. Confiando en que se van a seguir suscribiendo. Ayúdennos. A que esto sea una realidad. Y a que no tengamos que bajarle la persiana. ¿Estamos en una situación crítica? No. No estamos en una situación crítica. Pero tampoco estamos en el mejor momento. Ok. No estamos en una situación crítica. Pero no estamos en el mejor momento. La verdad ustedes tienen que saberlo. Porque lo viven. No estamos en el mejor momento. Estuvimos mejor el año pasado. Hoy está todo muy complicado. Hoy está todo muy complicado. Entonces digo. En Héctor Locutor las pueden escuchar. En Héctor Locutor las pueden escuchar. Fonoterapias históricas. Y voy a seguir subiendo todas las fonoterapias a YouTube. Para que estén liberadas. Pero yo tengo ganas de volver con ese formato. Con el Taza. Con Trucel. Este año lo probamos. El tema es que necesitamos que se suscriba más gente. Para que pueda crecer Bebana. Ok. Entonces depende de cada uno de ustedes. Ustedes saben también que pueden escucharnos en Facebook. www.facebooklive. Ahí nos ven. facebook.com. Barra trasnoche paranormal. Estamos en vivo. Y los programas quedan colgados después en Facebook. O sea. Hay mucha gente que nos escucha por Facebook. Si les estoy contando que hubo 45.000 reproducciones. Hubo 45.000 personas. O más. Porque capaz que dieron play. Había cuatro tipos escuchando. Cuatro personas. Que nos escucharon on demand. Y que no se suscribieron. Nos escucharon por Facebook. O sea. Yo no quiero ser rata en restringir el programa. Sino en liberarlo. Confiando en que ustedes entienden. En que vos entendés. Que es un gran esfuerzo para mí. Porque ahora no tengo una empresa atrás como Pop. Ni tengo una empresa que me paga un sueldo. Ni tengo una carpeta publicitaria. Esto es autogestión pura chicos. Todo es autogestión. Es mal. Les cuento una buena. Este finde me compré un micrófono. Un micrófono nuevo. Porque yo quería cambiar el micrófono mío. El que yo uso para hablar. Porque me parecía que estaba quedando como atrasado. Por una cuestión técnica sobre todo. Y pude comprar un micrófono. Se los voy a mostrar. Esperen. Le acabo de sacar el antipop. Se los voy a mostrar en Instagram. Lo pueden ver. Es un micrófono nuevo. Que obviamente es súper pro. De hecho le estoy hablando re lejos. Y se escucha bien igual. Le estoy hablando de abajo al micrófono. Y se escucha espectacular. Es una locura. Pero quiero decir. Para lograr esta compra. Tener este micrófono. Quiero decirles que yo tuve que hacer una inversión. Obviamente esta inversión salió de la suscripción de Bebana Radio. Pero no es barato. Entonces digo. Yo sé que es raro esto. Esperen que le voy a poner el antipop. Me cerré el micrófono para que no les haga ruido. Digo. Yo sé que es raro esto. Pero es como lo nuevo. La autogestión. El emprendedurismo. Es esto. Es ayudarnos entre todos. Entonces yo sé que 150 mangos. No te va a cambiar el presupuesto. Siempre pregunto lo mismo. ¿Qué compramos con 150 pesos? No le pregunto de mala onda. Lo pregunto en serio. Yo sé lo que compramos con 150 pesos. Porque voy al chino. No compras mucho. Por esa guita. Y hay que tomarlo como que es una membresía. En lugar de que cuando. ¿Te acordás cuando antes pagabas una membresía? Y te llegaba el diario todos los domingos. O te llegaba una revista X. La Rolling Stone. No sé. Ponele. Esto es lo mismo. Vos pagás una membresía de 150 pesos. Fijos además. Y tenés el programa todos los días. Y no nos vamos nunca más. Me parece que hay que entender como el concepto de no nos vamos más. Porque si logramos sostener a la radio. Con el aporte de todos. Porque yo también hago el mío. O sea. No crean que yo no he aportado dinero a Bebana Radio. He aportado un montón. De mi otro sueldo. De mis otros sueldos. Y sigo aportando. Porque a veces no me alcanza. Entonces hay que cubrir el pago. No sé. Vamos a poner. Del lugar donde alojamos los podcasts. Y bueno. Si no se alcanza. Si no llega la guita. La pongo yo. ¿Qué vamos a hacer? Me parece que no se puede frenar esto. Entonces digo. Es un gran esfuerzo. Que hay que comprender que de verdad lo hacemos entre todos. Ustedes pueden decir. Bueno. Pero para Héctor 150 mangos. Debe haber millones de suscriptores. ¿Saben que no? No hay. Hay miles de oyentes. Pero no hay miles de suscriptores. Hay en proporción muy pocos suscriptores. Entonces yo tampoco quiero seguir tirando de la soga. Y que sean los mismos de siempre los que cada vez ponen más. La verdad que tendría que ser al revés. Digo. Si el programa de verdad les gusta a todos. Como me gusta a mí hacerlo. Digo. En lugar de seguir cargándole a los mismos que vienen suscribiéndose desde el año pasado. Que cada vez salga más cara la suscripción. Me parece más copado entender que. Cuanto más se suscriban. Más congelado va a estar el precio para siempre. ¿Entienden eso? ¿Por qué es para siempre? Porque yo no tengo un jefe. Yo puedo hacer lo que quiero al aire. Esta es mi radio. La radio está en mi casa. Yo hago lo que quiero. El programa es el mismo para vos. Pero para mí cambió todo. Yo ya no voy a una empresa. Yo no tengo un recibo de sueldo. Yo no tengo compañeros con los que hago el programa. Está May y todos nuestros amigos que salen de Onda. Y después estoy yo que hago el programa y lo estoy operando también mientras hablo. Digo. Estamos como bien autogestionados. Por eso los que puedan suscribirse entendiendo esto que les cuento. Háganlo porque lo necesitamos. ¿Ok? Son solo 150 pesos por mes. Yo sé que no te va a cambiar el presupuesto. Te podés suscribir con tarjeta de crédito. Con tarjeta de débito en efectivo. En un rapipago. Podés ir a un pago fácil. Te podés suscribir con tarjeta Mercado Pago. Con Paypal. Si estás afuera de Argentina. Te podés suscribir por Paypal. Con Western Union también. Hay mucha gente del exterior que nos ayuda como Sandra. Que siempre le agradezco. Que la última vez lo voy a decir. Lo voy a decir. Sandra. Donó 10 mil pesos Sandra. Y gracias a Sandra. Que donó 10 mil pesos. El mes pasado pudimos pagar toda la parte operativa. Sin transpirar. Porque la verdad que esta etapa de cuarentena. Hizo que mucha gente pierda el laburo. Y que se desuscriba de la radio. Pero yo eso no se los cuento. Porque es como la parte dolorosa. Pero obviamente que lo entiendo. Entonces digo. Bueno. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo compensamos? Bueno. A veces de mi bolsillo. A veces aparece una Sandra. Que dice. Tomá. 10 lucas. Pum. Va para la radio. Entonces digo. También hay que comprender el espíritu de equipo. Cuando acá somos un equipo. El equipo sos vos también. En este equipo estás vos. En mi equipo estás vos. Yo estoy en el tuyo. Pero vos estás en mi equipo. Entonces. Nada. Es una invitación. A que los que puedan suscribirse lo hagan. www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir. Ahí te podés suscribir ahora mismo. www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir. Ahí tenés todas las opciones de suscripción. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Te podés suscribir de otra forma. Enviándome un WhatsApp. Héctor. Quiero suscribirme a Bevana. Lo mandás al 11. 27. 84. 107. 3. Mándame un WhatsApp que diga Héctor. Yo quiero suscribirme a Bevana. 11. 27. 84. 107. 3. Entonces yo te voy a mandar un WhatsApp. Con el link para que te puedas suscribir. Quiero suscribirme al 11. 27. 84. 107. 3. Ahí te podés suscribir también a Bevana Radio. Hay más. Te podés suscribir también en mis redes sociales. Si me seguís en Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Mandame un inbox. Héctor. Pásame el link para suscribirme. Yo te paso el link por mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. En arroba Héctor Locutor OK. Mandame un privado que yo te respondo con el link. Si me seguís en Twitter. En arroba Héctor Locutor. Mi cuenta clásica. En arroba Héctor Locutor. Mandame un DM. Mensajito privado por Twitter. En arroba Héctor Locutor. Héctor. Pásame el link. Y yo te lo paso por ahí también. ¿Ok? Todas las opciones de suscripción. Y la misión bebanera. Bueno. Es la de siempre. Los que quieran hacer un pago de 500 pesos. Les rinde 5 meses. Hasta octubre incluido. ¿Ok? Les queda como con descuento. Voy a compartir ese link. En mi cuenta de Twitter. En arroba Héctor Locutor. El super clásico. Y la super clásica misión bebanera. Y los que puedan hacer la misión bebanera. Directamente se meten en mi cuenta de Twitter. En arroba Héctor Locutor. Y ya les dejo el link. Para que hagan el pago de 500 mangos. Y les incluye hasta octubre. ¿Ok? Lo voy a dejar fijado ahora. Dame un segundo. Misión bebanera. La verdadera trasnoche paranormal. Misión bebanera de lunes. 5 meses. 3 a 500 p. Ayudanos. Bien. Te dejo el link en mi Twitter. En arroba Héctor Locutor. Lo acabo de dejar. Lo voy a dejar fijado. En arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Los que quieran ayudarnos. Lo dejo fijado ahí. Pueden ayudarnos. Suscribiéndose por el pago de 5 meses. O retuiteando el tweet que acabo de subir. El que está fijado en mi cuenta. En arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Tweet fijado. Dale un RT que nos ayude un montón también. En arroba Héctor Locutor. Ahí tenés el tweet fijado. Bien. Y por último. Si alguien quiere el link de los 5 meses. También me lo pide por WhatsApp. Héctor. Pásame el link de los 5 meses. Al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Mandame un WhatsApp. Héctor. Quiero el link de los 5 meses. O quiero aportar 500 mangos. Te paso el link. 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Si alguien quiere hacer una donación bebanera en efectivo. Lo último que les digo al respecto. Si alguien quiere hacer una donación bebanera en efectivo en Argentina. Si alguien quiere hacer una donación bebanera en un Rapi Pago Pago Fácil. Además de la suscripción. Pueden hacer una donación bebanera de la cantidad de pesos que ustedes quieran. Mínimo 50 mangos. Mínimo 50 mangos. Si alguien quiere hacer una donación bebanera en efectivo en un Rapi Pago Pago Fácil o en un Cobro Express. De cualquier rincón del país. En efectivo. Además de la suscripción. Anoten este número que les voy a pasar. Porque con este código vas al Rapi Pago. Vas al Pago Fácil o al Cobro Express y le decís al cajero. Quiero hacer un ingreso de dinero en este código. Y le das la guita. No sé. Si en mango. Lo que quieras. Anoten el número. Porque es un código exclusivo. Para ingresar dinero a Bebana Radio. Para donar, digamos. Y que lo pueden hacer en un Pago Fácil. En un Rapi Pago. O en un Cobro Express. ¿Bien? El número es 63. Anoten. 63. 642. 514. 08. Voy de nuevo. 63. 742. 514. 08. Repito. Mínimo 50 mangos. Pueden donar lo que quieran. Con este código. Vas al Rapi Pago Pago Fácil o Cobro Express. 63. 642. 514. 08. Si alguien no llegó a anotar. Me escribe al WhatsApp. Vector. Pásame el código. Para la donación. Y te lo paso. Al 11. 27. 84. 173. 11. 27. 84. 173. Para que quiero hablar con Sakumi. Porque tengo una sorpresa para ustedes. Estoy llamando a Sakumi Sabi Sushi. Esto es en vivo. A ver si me atiende Andrea. Tengo una sorpresa para ustedes. Porque somos buenos nosotros. Y los queremos. Los queremos premiar también. Por los que nos ayudan. Panamá. A ver si me atiende. Estarán muy ocupados hoy. Digo. Debe explotar Sakumi Sabi Sushi. Noche de lunes. Feriado. Hasta las 3 de la mañana están repartiendo. Sakumi Sabi Sushi. En vivo. Estoy llamando. 9 y 38. Ya empieza el programa. Espero que me puedan atender. Estoy en vivo. Llamando a Sakumi Sabi Sushi. Numeral la verdadera trasnoche paranormal. Hola Samira. En Twitter. Hola Lulu Pepo 88. Hola Sandra. Hola Lina Márquez. Hola Belu Rizos. Estoy en vivo en Twitter. Numeral la verdadera trasnoche paranormal. Mati Westdorp. Acá volví con donaciones bebaneras. Qué grande. Dice Julieta. Se suma Gustavo Villalba. Berazategui presente con Antonella. Escuchándolos como siempre. Dani Borgo quiere sushi. Vamos todavía. Romina Mazur. Karina Abril. Presente escuchando Numeral la verdadera trasnoche paranormal. Qué buena onda Héctor. Deliberar el contenido para todos. Contá conmigo. Yo voy a seguir aportando mi granito de arena para beban y la trasnoche. Víctor Lescano. Buenas noches bebaneros. Estamos complicados con Sakumi. ¿Para qué las voy a llamar? La otra vez se acuerdan que llamé y me atendió la policía, ¿no? Digo, cosas muy extrañas. ¿Para qué voy a llamar a otro número de Sakumi? Esto es en vivo. 17, 5, 7, 1, 6. Espero que me atienda Sakumi porque tengo una sorpresa para ustedes. Atentos los que vivan en Capital Federal porque pueden cenar sushi. El miércoles pueden cenar sushi. Atentos. Atentos todos. Tengo un regalito. Estoy llamando a Sakumi Sabi Sushi en vivo. Hola, Sakumi. ¿Sí? ¿Cómo te va? Soy Héctor Rossi. Estoy al aire en la radio. ¿Está Andrea por ahí? Ya te la comunico. Dale, excelente. Un beso. Esto es en vivo, chicos. Estoy llamando a Sakumi Sabi Sushi, 9 y 39. Hola, Héctor. Quisiéramos sushi, pero soy de Lamba. Lástima. Vamos a preguntarle ahora, ¿eh? Estás como Mateo llamando. Hola, Andrea. ¿Me escuchás? Están a pleno en el local, ¿eh? Hoy están a pleno. Ya empieza el programa. Hay historia estreno hoy que se mueran. Y este miércoles, mi historia central estreno. El miércoles por primera vez. Hola. Sí. Héctor, mira. De verdad, ahorita está súper, súper full. Bueno, escúchame. ¿Puedo hablar con vos? Sí, no puedo hablar. ¿Me recordás tu nombre? César. César. Bueno, César, este aplauso es para vos. Quiero contarle a la gente que estoy llamando a Sakumi Sabi Sushi. Que, como siempre, se han portado espectacular conmigo. Me mandaron sushi para cenar. Hoy lo acabo de recibir. Después voy a subir un video a mis historias de Instagram. Arroba Héctor Locutor. Pero quiero preguntarte, César. ¿Qué le podemos ofrecer? Si sigue estando la promo para los trasnocheros. Si le podemos ofrecer algo a la gente que nos escucha de las especialidades de ustedes. Sí, no hay problema. De hecho, puede seguir estando la promo de 12 piezas. Que es un combinado variado. Pero me la recordás como es. Son 12 piezas. Un combinado variado. ¿Qué cuánto sale para los oyentes? 300 pesos. 300 pesos nada más. Es una ganga, chicos. Sushi, por 300 pesos. Un combinado de 12 piezas por solo 300 pesos. Lo único que tienen que hacer es que cuando llamen tienen que nombrar a Trasnoche Paranormal, ¿no? Sí, exacto. Bien, oíme. ¿A qué número llaman, César? Mira, pueden llamar a este mismo. El 11 28 17 57 16. Bueno, escuchen bien. 11 28 17 57 16. Agéndenlo porque también pueden pedir por WhatsApp. 11 28 17 17 1 7. No, perdón. 11 28 17 57 16. Voy de nuevo. 11 28 17 57 16. Pueden agendar a Sakumi Sabi Sushi y ya pueden pedir. ¿Y cómo los encuentran en Instagram? Sakumi Sabi Sushi 17 17. Arroba Sakumi Sabi con velarga Sushi 17 con número. Arroba Sakumi Sabi Sushi 17 con número. En Instagram ya los pueden empezar a seguir. Tengo una idea, César. A ver si estás de acuerdo vos. A ver, ¿cuándo? El miércoles, este miércoles, en lugar de que me envíen el sushi a mí, quiero que no me lo envíes y se lo quiero regalar a un oyente del programa. Que un oyente del programa tenga la cena invitada por nosotros, por vos y por nosotros. ¿Estás de acuerdo? Sí, no hay problema. Bueno, entonces, este miércoles, hagan buena letra, porque este miércoles, uno de ustedes se puede ganar la cena de sushi de Sakumi Sabi Sushi. Alguien que vive en Capital Federal, ¿verdad, César? Sí, toda Capital. Bueno, la gente que vive en Capital y nos está escuchando empieza a seguir. La única condición que les pedimos es que lo sigan en Instagram. Arroba Sakumi Sabi Sushi 17. Arroba Sakumi Sabi Sushi 17. Lo siguen en Instagram y yo voy a elegir. Entre los últimos seguidores de Sakumi Sabi Sushi oyentes, sorteamos la cena del miércoles. ¿Te parece, César? Dale, perfecto. Bueno, estamos entonces en contacto. Te mando un abrazo. Dale, bueno, hasta luego. Chau, chau. Bueno, estaban laburando, obviamente. Pero ¿te gusta la idea? Si vivís en Capital Federal, perdón, pero tiene que ver con el rango del delivery. Si vivís en Capital Federal este miércoles, podés ganar el sushi. Lo único que tenés que hacer es seguirlos ahora en Instagram. Arroba Sakumi Sabi Sushi 17. Arroba Sakumi Sabi Sushi 17. Seguilos en Instagram, que uno de ustedes, yo me voy a fijar en los últimos seguidores de Sakumi Sabi Sushi. Y vamos a sortear el Super Combo, que no trae 12 piezas, son como 50, para la cena del miércoles. Y te lo enviamos a tu casa. Así que estén atentos a la previa de la trasnoche del miércoles. Porque sorteamos, entre todos los que sigan a Arroba Sakumi Sabi Sushi 17. Sorteamos la supercena. Lo único que les pido es que vayan ahora, los sigan en Instagram, arroba Sakumi Sabi Sushi 17. Y les comenten en alguna foto, quiero participar del sorteo de la trasnoche. Quiero participar del sorteo de la trasnoche. ¿Se copan? Arroba Sakumi Sabi Sushi 17. Ahí estamos en vivo, loco, ¿eh? Completamente en vivo. ¿Qué dicen? Hola Héctor, hola May. Mi nombre es Ezequiel Bar. Mi dirección de mail es sbar34.gmail.com. Les quería avisar que yo estoy suscrito, pero no estuve pagando. Porque tengo cáncer de estómago. Y ahora estaba internado en el hospital Cuenca de Cañuelas, pero ahora me trasladan a la Favaloro. Para hacerme quimioterapia y una laparoscopía. La quimioterapia es ambulatoria, tengo que estar yendo tres meses. En tres meses me internan definitivamente en la Favaloro, que no me descompongo antes. Y me hacen hablar para la copia. Pensá positivo. Pero hasta la semana pasada estuve internado en el Cuenca de Cañuelas. Y ahora estoy en la casa de mi mamá en Floresta. Bueno, escúchame. Un saludo para vos, para tu vieja. Pensá positivo y te mandamos toda la fuerza de todos los bebaneros. El pensamiento es muy importante. Los médicos primero, ¿no? Y después el pensamiento. Así que, nada loco. Visualizate sano, hermano. Son pruebas. No tiene mucha explicación. Son pruebas. Fuerza de todos los que hacemos el programa. Te queremos. Te abrazamos. Sentite poderoso. No te sientas triste. Sentite poderoso. No te puede ganar. Sentite poderoso. Dios sabe, loco. Quedate tranquilo que son pruebas. Y ahí estamos con vos. Bueno, 9 y 46. Vamos a empezar el programa. Pero quiero saludar a los amigos de RG Living Design. Escuchen esto. Esto no es un chivo. Es una devolución de gentileza. Porque los amigos de RG Living Design van a estar apoyándonos con un sillón. Un sillón para Bebana Radio. Un sillón que vamos a sumar en Bebana Radio para tener acá en el estudio. Por eso quiero agradecerles a RG Living Design. Que es la fábrica de sillones, esquineros y sofá. Que tiene precios increíbles. Escucha bien. Tienen ahora 12. Descuentos por pago de contado. Transferencia bancaria. Venta online desde la web. Que es RGLivingDesign.com.ar. RGLivingDesign.com.ar O en el Instagram, arroba RGLiving. Arroba RGLiving. El showroom está en Melincué Santa Fe. Pero obviamente también entregan aquí en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Trabajos a medida. Envíos a todo el país. Envíos a todo el país. Los mejores muebles. Metete en arroba RGLiving. En Instagram, arroba RGLiving. Anoté el WhatsApp. Once, cuarenta y uno, siete, cuatro, noventa y siete, trece. WhatsApp de Buenos Aires. RGLivingDesign. Once, cuarenta y uno, setenta y cuatro, noventa y siete, trece. Y si estás en Santa Fe. Tres, cuatro, seis, cinco, cuarenta y uno, siete, uno, siete, tres. Repito. Tres, cuatro, seis, cinco, cuarenta y uno, siete, uno, siete, tres. Lo más fácil, Instagram, arroba RGLiving, arroba RGLiving. Un abrazo a los amigos de RGLivingDesign. Señoras y señores, todo listo y todo preparado. Está Hernán, querido, el explorador de cementerios. Ahí dando vueltas por Instagram. Quiero videos. Me mandan videos, por favor, reportándose en el arranque del programa al once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres. Quiero videos, eh. Once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres. Videos por WhatsApp reportándose en vivo. Once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres. Quiero videos en historias de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Señores, suban el volumen. Comienza la semana, comienza la trasnoche, comienza el ritual. Dale, 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 dale amigo, conecto vos y yo soy Héctor Rosi. De veintiún a cero, que me van a amar, adiós. Estamos en vivo, amigo. Mucha gente te está esperando. Dale, loco, dale, que se vino el frío. Mejor número uno del programa. ¿Cómo dice, Alexis? Quiero decirte, Héctor. Sí. Te quiero mucho. Yo también te quiero, Alexis. Quiero decirte, Héctor. ¿Qué? Sos el número uno. Vos sos el número uno, Alexis. Quiero decirte, Héctor. ¿Qué? Más grande que hay. Gracias, loco. Quiero decirte, Héctor. ¿Qué? Hace el respeto. Dale, 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 dale. ¡Bienvenidos! Son las nueve. Desde ahora y hasta la medianoche. La noche night. Héctor Rosi. Héctor, te estoy escuchando desde España, Madrid. May Martorelli. El mejor equipo de profesionales paranormales y la banda tuitera más grosa de Argentina. No somos ruchos. Nada más ruchos. Nada más ruchos. Arranca tu ritual radiofónico de todas las noches. Esto es La Noche Night. Un saludo para Héctor acá con mi hijo, mi mujer, escuchando las historias de... Venen por ti. Tres y cuatro. Cierra la puerta. Cinco y seis. Agarra el crucifijo. Siete y ocho. No duermas aún. Nueve y diez. Nunca duermes. Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal, recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Bienvenidos a todos y bienvenidas a todas. A nuestro verdadero ritual radiofónico de cada noche desde hace siete años y medio. Sean ustedes bienvenidos a... La verdadera Trasnoche Paranormal. Hoy usamos en Twitter justamente ese hashtag. Numeral La verdadera Trasnoche Paranormal. Quiero saber en qué rincón de la República Argentina estás. En qué ciudad, en qué pueblo, en qué localidad. Contame algo. Con el hashtag numeral La verdadera Trasnoche Paranormal. Quiero saber si estás en otro país. Si nos escuchás por internet, por la web, por bebanaradio.com, por la app. Contame todo. Abro el WhatsApp. Recibo audios de WhatsApp. 11-27-84-107-3. Si nos estás escuchando en YouTube o en Spotify en otro momento y sos oyente del futuro, también reportate en un audio de WhatsApp. 11-27-84-107-3. Es muy importante que te suscribas. Si estás en YouTube escuchándonos, frena el video y dale un me gusta y suscríbete a mi canal para recibir todas las notificaciones. Mi canal de YouTube es Héctor Locutor. Héctor Locutor. Suscríbete a mi canal de YouTube. Estamos en vivo. Si vos querés salir al aire en vivo esta noche del lunes 15 de junio, del 2020 a las 10 de la noche, 4 minutos, escribí la palabra Vivo al 11-27-84-107-3. Vivo dos puntos. El título de tu historia al 11-27-84-107-3. O me podés llamar directamente 11-27-84-107-3 por teléfono o por audio de WhatsApp. Y podés contar tu historia en un audio de WhatsApp al 11-27-84-107-3. Historias como esta, por ejemplo. Héctor Grosso. Bueno, te mando este audio que jamás, jamás, en cinco años que te escucho casi mandé. Pero bueno, agradecer la movida paranormal a la medianoche o a cualquier horario que se pueda escuchar. Y bueno, con nada, contarte más o menos. A mí nunca me pasó nada paranormal, creo yo. Sacando la vida cotidiana. Pero, nada, te conocí, gracias a mi expareja, que tengo hoy en día una, gracias a Dios, una buena relación. Y nada, ella, cuando todavía estabas en Radio Pop, te enganchó en una medianoche y me dijo, Che, hay un programa, te puede interesar. Y bueno, ahí te empecé a escuchar en 2015. Y un par de veces fui ahí, bueno, en realidad una vez fui ahí a la puerta de la radio. Sacé una foto con vos. El año pasado fui a las dos obras de teatro que hicieron. Y nada, te sigo, te sigo siempre. Así que bueno, muchas gracias y sigan así. Gracias a vos. También mensajes como este, que no solamente cuenta una historia, sino que habla de tu propia experiencia con el fenómeno paranormal. ¿Desde qué lugar te conectás con el mundo paranormal, que no es necesariamente de terror? Puede ser espiritual, puede ser místico. 11-27-84-107-3 Hoy hay Historia Central Estreno. Y la de hoy se titula El Hombre Lobo de Carregat. El Hombre Lobo de Carregat. En un minuto comparto con vos un adelanto de nuestra Historia Central Estreno. A propósito, el miércoles, la otra Historia Estreno de la semana es mi Historia Central. Por primera vez desde que hago el programa me convenció Juan Pablo Martínez, que es guionista y quien adapta historias centrales de los oyentes, me dijo, ¿por qué no adapto tu Historia Central? Y le dije sí. Y le agregó un vuelo al relato que hasta a mí me dio miedo y yo viví la situación. Pero claro, se encargó Juan Pablo de investigar. Y le agregó información que yo desconocía. El miércoles mi Historia Central Estreno, que se titula Piso 17D. Eso será el miércoles. Hoy María José Roballo en vivo, desde Ecuador, con más historias. Hoy en vivo con el hashtag numeral, la verdadera trasnoche paranormal. Llega May. ¡Hola May! Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina, May. Muchas gracias. Y en la Argentina nos quedamos. Bueno. Porque hoy vamos a hablar del otro lado de Dios, podríamos decirlo. Vamos a hablar de brujerías, de hechizos, de las Salamancas, que muchas veces hemos hablado de las Salamancas solamente asociadas a las brujas. Pero hoy te voy a contar, en Santiago del Estero, en todo lo que es la zona mesopotámica también, a qué se les llama Salamanca, dónde podemos encontrarlas, cómo es la dinámica, cómo funcionan. Algunos animales asociados a estos lugares también son invisibles, están a simple vista. ¿Quiénes las usan? ¿Para quiénes se abren estas Salamancas? ¿Qué encuentran cuando entran allí dentro? Bueno, en un ratito nada más vamos a estar hablando de esto, de hechizos, de brujería, de demonios, de diablos, de Salamancas, todo aquí en nuestro territorio, en nuestro territorio, en la Argentina, en Santiago del Estero. Y él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Es doctor en Psicología Social, magíster en Psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista, ah, me olvidé el otro día, casi astronauta también. Y hoy, en el programa en el que usamos numeral, la verdadera trasnoche paranormal. Numeral, la verdadera trasnoche paranormal. Lo recibimos nuevamente para un tema polémico e interesante, del que siempre ustedes, vos, hacen preguntas en redes. Pero primero lo presento al maestro Antonio Laceras. Antonio, buen lunes. Bueno, muy buen lunes, muy buena semana. Aquí estamos nuevamente. Sí, señor, presente. ¿Cómo pasa, cómo pasa la semana, el mes? Ya estamos... Ya estamos a 15, 15 de junio. Exactamente, en cualquier momento habremos terminado el sexto mes del año y ya estaremos en el segundo semestre. Tengo que decir esto porque de lo contrario los colegas se me van a ofender con motivo. Porque hemos pasado, sábado anterior, 13 de junio, día del escritor. Ah, bueno, feliz día entonces, Antonio. Exacto, así que aún con 48 horas de boda, pero para todos los colegas, escritores y autores, les vamos a mandar un abrazo grandote. Ahí está, feliz día para todos. Hoy vas a hablar de un tema que, producto de tu propia visión en las redes sociales, es algo que les interesa mucho a los oyentes, ¿no? Me parece que sí, porque recibo muchas preguntas sobre eso. Además, por algunos temas que hemos ido tocando en relación a otros, pero que hicimos ciertas señalizaciones. Entonces, yo lo titularía, si te parece bien, hechicería, brujería y maleficios a la luz de la parapsicología. Me encantó. Bueno, entonces escuchen, hechicería, brujería y maleficios a la luz de la parapsicología. Pueden empezar a dejar preguntas al respecto con el hashtag numeral, la verdadera trasnoche paranormal. Numeral, la verdadera trasnoche paranormal. Yo para romper el hielo te hago una pregunta ahora y después seguimos, ¿te parece? Adelante, adelante. ¿Me contás y nos contás la diferencia entre hechicería, brujería y un maleficio? Sí. Lo que tiene que ver con hechicería, propiamente dicho, son ceremonias y rituales que se dan en pueblos originarios, en pueblos antiguos, y la hechicería siempre tiene que ver con la búsqueda de alguna manera para comunicarse con las divinidades. Esto es importante, por eso hice la diferenciación, porque hechicería no está directamente vinculado con fuerzas malignas, con buscar perjudicar a otro. El hechicero es un intermediario entre lo humano y lo trascendente. El hechicero es como cuando en la estepa siberiana hablamos del shaman, o cuando en los pueblos originarios hablamos de la mauta. La mauta es alguien que logra comunicarse con la naturaleza misma, con las divinidades, en general para curar. El hechicero tiene también esa capacidad para las curaciones naturales, mientras que, si estamos hablando de brujería, ya pasamos a otra cosa. No hay brujería para hacer el bien. Claro, claro. La brujería, el ejercicio de la brujería, que no es una cosa... Cuando decimos brujería no estamos hablando de brujas, estamos hablando de brujas y de brujos. Hay varones y mujeres. Bien, 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 eso. Pero que tiene que ver con prácticas también ceremoniales y rituales, que lo que buscan es provocar el daño en una víctima inocente. Bien. Cuando hablamos de maleficio, ya venimos a un término que es más contemporáneo. El maleficio es el término que se utiliza en el acervo popular, en el folclore, que tiene que ver con le han hecho un mal. El maleficio, claro, el maleficio directamente es la certeza de que con determinadas ceremonias y rituales se puede afectar a distancia a una víctima inocente. Tal como el nombre lo dice, maleficio, para buscar perjudicar. ¿En qué niveles lo vas a poder perjudicar? Lo que se te ocurra. En la salud, en el trabajo y en el amor, en el afecto. En el amor y en el afecto es en lo que más se hace en este tipo de trabajos, ¿no? Ya sea para romper o para amarrar, o es una impresión mía. Muy bien. ¿Ves? Ahí acabas de señalar un tipo de brujería que tiene que ver con el maleficio. El amarre. Y me das oportunidad de esclarecer algo porque muchas preguntas me llegan sobre esto. Dices, pero yo estoy tan enamorado de tal persona y tal persona no está enamorada de mí. Entonces fui al brujo para que me haga este trabajo de amarre. Pero eso no tiene nada de malo porque yo estoy enamorado, me dice la persona. ¿Cómo que no tiene nada de malo? Y la voluntad del otro. Es terrible porque usted le quiere manejar la voluntad al otro. Bueno, si los dos están enamorados no necesitan de ningún amarre. Fijate cómo el psiquismo es algo que es dañino, sin embargo busca como excusa plantearlo como algo bueno. Ya me adelanto, antes de que después más tarde hablemos claro, con más detalles. Pero ya me adelanto a algo que me interesa subrayar, se lo digo siempre a mi salud, no todo. Ojo con caer en prácticas o en pedidos de ayuda a gente que hace brujerías o maleficios. Porque cuando yo pido o yo mismo hago algo que tiene que ver con lo negativo, con lo desarmónico, ojo que produzca un desequilibrio. Puede energético, en el cosmos todo. Puede ser que esa maldad que yo esté pidiendo ocurra. Pero ojo que todo se cobre y se paga acá. Bien, bien. Bueno, para tener en cuenta, sobre todo los que creen que esto es un juego, ¿no? Porque también está como la frivolización del tema. Sí, claro, esto es una pavada. Entonces yo, a los que me dicen que es una pavada, digo, ¿por qué no le dice que es una pavada la electricidad y ponga los dos en el enchufe si tampoco se ve? Claro, 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 claro. Sí, pero va a quedar fulminado. Bueno, acá estamos hablando de movilizaciones de energía que son infinitamente más sutiles y más intensas que la electricidad misma. Bien. Bueno, te propongo algo. Volvemos en un rato porque, obviamente, ya hay mil preguntas. Numeral, la verdadera trasnoche paranormal. ¿Cómo te encuentran en redes, Antonio? En las redes, a ver, en Twitter, arroba Laceras Antonio, arroba Laceras Antonio. Mi página en Facebook, Antonio Laceras. Mi página web, donde van a encontrar información, artículos, investigaciones mías sobre esto, que es antoniolaceras.com. Y en Instagram, la cuenta en Instagram es alaceras1, alaceras con el número 1 al final. Excelente. En un ratito volvemos. ¿Qué te parece? Me parece bien. Aquí me quedo escuchando. Muy bien, se queda, Antonio. Te quedas vos. Numeral, la verdadera trasnoche paranormal. Numeral, la verdadera trasnoche paranormal. Con historias así, no te dormís seguro. Hoy hay historia central estreno. 10 de la noche, 18 minutos. Suban el volumen. Este es un adelanto. Esta es la historia real de El Hombre Lobo de Carregat. Me llamo Carlos Manaro. Tengo 48 años. Mi historia comenzó hace 3, cerca del bosque en las afueras de Carregat, un pueblo del interior de Buenos Aires. Allí vivía el gringo Eke con su esposa y sus 5 hijos, de entre 2 y 12 años. El gringo era un buen tipo, que vivía de su chacra. Sus pibes solían ir de un lado al otro sin problemas y a cualquier hora, porque el pueblo siempre fue tranquilo. Bueno, lo fue hasta ese día, en el que el más chico de sus hijos, Leonel, desapareció una noche de luna llena. Nunca lo vi tan desesperado a Eke como en la búsqueda, ni tan fuera de sí como cuando encontraron el cuerpo del nene, destrozado en el bosque. La autopsia reveló que quizás perros y marrones lo habían atacado mientras jugaba solo en el patio trasero. Cuatro semanas después, la tragedia volvió a golpear al pueblo, que antes era tranquilo. Araceli, la esposa del delegado municipal, fue atacada mientras tomaba sol junto a la pileta de su casa, también cerca del bosque. Perdió todo del codo izquierdo para abajo. Antes de que se la llevaran en la ambulancia, no dejaba de repetir que tres lobos la habían atacado. Tres lobos, demasiado grandes. La noticia corrió por Carregat, y los que pudimos, juntamos nuestras armas y fuimos a cazarlos. Nos parecía raro, porque ahí no había lobos. El veterinario Gutiérrez me dijo cuando íbamos en la caja de la camioneta de randonea, y mientras cargaba su carabina, que ni siquiera viven en el hemisferio sur, y que de la única manera que podían estar ahí, era que alguna persona los tuviese de mascota, y se les hubiesen escapado. Cuando llegamos a la zona, nos fuimos dispersando en grupos de dos o tres personas. La señal para reunirnos si alguien encontraba algo, era disparar al aire. Yo llevaba la pistola 42 semi-automática e iba con Gutiérrez al oeste. Nos alejamos del resto cuando vi al tipo de espaldas, desalineado, vistiendo harapos, ensangrentado y de rodillas, comiendo algo con sus propias manos. Le hice señas a Gutiérrez. Nos acercamos sin hacer ruido para situarnos a sus espaldas, y cuando estuvimos a 10 metros, hice un disparo al aire. El tipo se dio vuelta. Lo que tenía en sus manos era el brazo y mano izquierdo de Araceli. Su boca estaba llena de sangre, y lo que quedaba del brazo eran huesos y tendones. Gutiérrez alzó la carabina. Pensé que iba a liquidarlo, pero no. Él apuntaba a ese hijo de puta, sino también a otros dos lobos que huían hacia los fondos del bosque, perdiéndose lejos. El disparo no dio en ninguno de los dos lobos. Yo me acerqué al tipo este y le puse la pistola en la nuca. No se resistió. Se tiró al piso y apoyó las manos en el suelo mientras reía. El comisario Lombardo lo esposó ni bien llegó, pero otros se habían adelantado y casi lo matan de la paliza que le dieron. Días después, fui a declarar a la comisaría, por una orden del fiscal de la causa. Me la iba a tomar Pedrito Erau, que conocía de chico. Cuando terminé de contar lo que había pasado, le pregunté si se sabía algo de este tipo. ¡Solo un adelanto, chicos! Seguían dando la historia, fue paranormal esto. ¡Solo un adelanto de nuestra historia central estreno, guacho! ¿Qué se pensaban que iba a sonar ahora completa? ¡Solo un adelanto a las 10 de la noche, 22 minutos! ¡Eso tan solo fue un adelanto, gente! Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo! ¡Qué cagazo, Héctor! ¡Qué cagazo, Héctor! Por 10 y 22, estamos en vivo. Imagínense la historia completa que va a sonar en un ratito. Nada más, ¿qué les pareció hasta acá el adelanto numeral? La verdadera trasnoche paranormal. Numeral, la verdadera trasnoche paranormal. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche. La noche night. Saludos, muy buen programa. La noche night. La noche bebana. La noche night. Escuchame, Guillermo, yo estoy preocupada. ¿Por qué ahora el gobierno? Nos aconseja la noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. El bus paranormal. Por Bebana Radio. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me comunico con Trasnoche Paranormal. Bueno, mi nombre es Martín. Soy de la ciudad de La Plata. Escuchaba este programa durante un tiempo que trabajé en Capital Federal. Lo escuchaba allá de noche mientras manejaba en la radio del auto. Pero, a ver, les quería decir, tengo algunos, cierta información muy importante afín al programa de ustedes que hablan de información alternativa, cuestiones de suspenso, de miedo, de los espíritus. He escuchado algunas entrevistas que han hecho a algunos curas, exorcistas, hablando sobre determinados temas. Muy interesante. Si bien la temática del tema es un poco más de darle un toque más como de espectáculo y de estirar el programa con ese tipo de cosas. No me parece mal. Me pareció muy entretenido. Yo, en lo personal, soy investigador de todos, temas varios, OVNI, Área 51, Sociedad Secretas, Demonios, Espiritismo, Cristianismo, Demonología, etc. Puntualmente quiero hablar de Adrenocromo, Jeffrey Epstein, temas asociados. Imagino que hace meses que no escucho el programa. Si más o menos necesitan información al respecto, yo gratuitamente estoy dispuesto a una entrevista sobre el tema que quieran hablar o a enviarles por audio de WhatsApp. Si a ustedes les sirven más del programa. Me acomoda la temática del programa. Quiero mantener mi identidad reservada por el momento, por cuestiones laborales. Yo soy medianamente conocido en la mente donde trabajo. Así que no busco fama, no busco dinero. Pero yo me doy por bien pagado, sabiendo que se difunde, digamos, cierta información. Porque lamentablemente vivimos en mucha ignorancia. Puedo hablarles también sobre lo que verdaderamente pasa detrás del COVID-19, la manipulación mediática que está habiendo. ¿Por qué la muerte de este afroamericano que mataron hace unos días, un par de semanas en Estados Unidos? Charles, bueno, se me fue el nombre de la memoria, porque estuvo una puesta en escena, porque está la masonería detrás de todo eso, bueno, etc. Hola chicos, buenas noches. Bueno, esto lo paso a contar rápido. Estuve trabajando en una escuela de policía a siete años. Bueno, por un inconveniente con mi jefe, me mandaron al fin de semana donde cubría solamente tres personas. Además, yo era mujer, así que dormía sola y alguna de las veces dormía con una compañera. Bueno, en esa escuela de policía muchas cosas pasaban. Pero una de las que me marcó más fue una noche, me acosté a dormir temprano y otra compañera también. Yo dormía en una cucheta, en la parte de arriba. Me dormí, de repente me desperté como que me estaban ahogando, no podía hablar, quería despertarla a mi compañera, nunca pude. Estuve, habría estado como cinco minutos así, creo. Bueno, después creo que me dormí. Al otro día me levanto y me dice mi compañera si tenía una pesadilla, porque me estaba viendo como me revolcaba en la cama. Y le explicó que me estaba ahogando, me estaban ahogando. Desde esa noche nunca más volví a dormir boca arriba. Lo más loco es que en esa semana a otros tres compañeros le había pasado lo mismo. Nos enteramos después cuando nos contamos. Nadie quería contar porque parecíamos que éramos locos. Pero bueno, en fin, eso es una de tantas cosas que me ha pasado. Un beso chico, hace dos días que los escucho. Buenísima la radio. ¿Qué hacés, loco? Te cuento, yo laburo de seguridad, laburo de noche, así que te escucho todas las noches. Te cuento la que me pasó a mí en el 2010, tuve una CV, estuve tres meses en coma. Y tres meses más para recuperarme, seis meses internado. Y vos sabés que los tres meses en coma tenía siempre que cuando después me desperté me lo acordaba patente, como que si me hubiera pasado, hacía un minuto. Tenía como un sol gigante arriba y yo acostado en la arena. Y atrás de mi cabeza, o sea, saliendo de mi nuca, o sea, de mi frente veía la cara de un enano, un enanito. Y del costado mío, una enana con trenza, y la enana como que me rezaba, ¿viste? Chuc, 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 toda la noche. Y el enano que estaba parado tras mío le decía, déjalo, déjalo, ya está, ¿viste? Y yo la miraba a la enana y le decía, no me dejé, por favor, salvame. La enana se reía, ¿viste? Yo en ese momento no estaba en los celulares de ahora. Y yo le había comprado a mi señor y para mí dos huevitos esos gnocchias que eran nuevos, ¿viste? Y yo le decía a la enana, no me dejé, salvame, te regalo mi teléfono, ¿viste? Te lo regalo, era nuevo. Y sentía como que en el fondo había un montón de enanos, todos cantaban, ¿viste? Pero no fue una vez. Imagínate, durante los tres meses era, no sé, pero sí, todos los días. Bueno, salgo del coma, me recupero, cuando me recupero le pregunto a mi señora, mirá cómo habrá sido que le pregunto a usted, ¿dónde está mi teléfono? Lo tengo en casa, me dice. Yo para mí se lo voy a dar a la enana, ¿viste? Y ya después recuperándome en sala, venían testigos de Jehová, evangelistas, ¿viste? que te vienen todos los días unos distintos. Yo no creo en un carajo, en nada, ni en Dios. Pero me gusta escuchar estas cosas, bueno. Y hablando con un pastor ahí, evangelista, me dice que mucha gente que estaba en esa situación, límite, veía enanos. Que son ángeles. Y dije, chao, dije, yo re loco, mirá vos. Y yo, no hace falta que te vea quién soy para mis amigos, porque a todos les conté lo mismo, esta historia. Y bueno, loco, yo que se habré visto ángeles. Un abrazo, Héctor. Capo. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. ¿Era Charly García el de recién, eh? Sí. ¿Era Charly? Hablaba parecido. Hablaba parecido. Bueno, le mandamos un beso, eh. Qué sueño más loco. Rarísimo. Muy fumado el sueño. Muy raro, muy raro. Me encantó. Estamos en vivo. Usamos numeral la verdadera trasnoche paranormal. Si estás ahí, ya puedes reportarte en vivo, numeral la verdadera trasnoche paranormal. Historias también que llegan por texto de WhatsApp once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Dicen, los antepasados decían que los espíritus y las entidades no entran en nuestra casa sin nuestro permiso. Se quedan parados en las puertas y ventanas al acecho. Esperando ser invitados por los dueños de casa de la manera más informal posible. Un ejemplo es cuando la puerta de tu casa se abre sola. Muchas personas hablan en tono de broma. Puede entrar, dicen. Es en ese momento en el que las entidades entran y se quedan por ahí, apoyadas en vos. Si querés asegurarte de que algo entró en tu casa al anochecer, hay que encender una vela a los pies de alguna puerta de tu casa y sentarte frente a ella. Calma tu mente y habla en un tono de voz mediano. Si querés entrar, la vela se va a apagar. Si la vela se apaga, la entidad ha confirmado su presencia allí y está lista para entrar. Esto que les cuento es totalmente real. Cada historia te deja pensando. Cada relato te abraza en la oscuridad. La noche es el momento perfecto. La noche paranormal. En la noche night. Con Héctor Rossi y May Martorell. Noche paranormal. En toda el área mesopotámica, se le llama Salamanca, a una cueva oculta en medio del monte. Próxima a un brazo seco del río o ubicada en las barrancas viejas o en el fondo de alguna laguna que han dejado las crecientes. Es decir, siempre la Salamanca guarda relación con los ríos. Con sus cauces abandonados, con sus desbordes, los dos polos diferenciales, ¿no? Lo que se dice defecto y exceso de los ríos. Esta cueva subterránea solo se abre cuando algún estudiante o salamanquero desea entrar. En realidad no se la ve. El propio suelo es el que se abre. Nunca se ve en las Salamancas. Son cuevas invisibles. Estudiantes, entre comillas, son aquellos que van ahí para aprender alguna destreza o para adquirir algún don en el que quieren sobresalir. Y para ello deben establecer ahí un pacto con el diablo. Que es, al fin y al cabo, el que les va a transmitir esas enseñanzas. El diablo es también llamado Malú. O en Quichua, Supay. O con su nombre afro, Mandinga. Salamanqueros son aquellos que han aprendido su arte y que regresan a la Salamanca solo por placer, para practicar, para hacer hechizos. Seguramente vos habrás escuchado el nombre Salamanca asociado a las mujeres que van a este lugar para hacerse brujas o para tener relaciones carnales con el demonio y sus asistentes. Algunos animales, cuando aparecen juntos, sobre todo, señalan la presencia cercana de una Salamanca. Por ejemplo, las Ampalaguas. No sé si alguna vez han visto alguna, si las han escuchado nombrar. Son bichas de gran tamaño, localmente llamadas Lampalaguas o Viborón. Yo me acuerdo que de chica la conocía como Lampalagua. Siempre viví en un barrio donde había mucho descampado, donde había zanjas. En una época existían las zanjas. Ahora, en las zonas más urbanas o más urbanizadas, ya no existen. Pero eran zanjas donde íbamos a cazar renacuajos y donde de vez en cuando aparecían culebras o estas famosas Lampalaguas, ¿no? Como les llamábamos nosotros en el barrio. Son, según los expertos, metamorfosis de lo diabólico estos animales. Y cuando aparecen, sobre todo en grupo, quienes saben del tema dicen que es porque hay cerca una Salamanca. Bueno, los estudiantes salamanqueros y las mujeres, cada vez que van a la Salamanca, no pueden permitir que los sigan. No pueden ser vistos cuando están entrando a la cueva, porque es un lugar secreto. Y si eso sucede, si son descubiertos en ese momento, se pierden. Se pierden, se desorientan totalmente y finalmente enloquecen. En la entrada a la Salamanca se debe despreciar a los representantes celestes de la fe cristiana. Jesucristo, por ejemplo, la Virgen, San José, todo aquello que esté asociado a la fe cristiana que nada tenga que ver con el diablo, ¿no? Que es a ese lugar donde uno va, al lugar del diablo, a la Salamanca. También a la entrada, tanto el estudiante, el Salamanquero, como la mujer que va a convertirse en bruja, debe desnudarse. Y en el interior, la primera experiencia es una sesión de caricias realizada por aquellos animales que recorren todo el cuerpo, poniendo a prueba toda confianza en medio de la vulnerabilidad o la excitación. Él o la persona que ingresa no debe dejarse llevar por el terror, por la repulsión, por el temor. Pase lo que pase, vea lo que vea o sienta lo que sienta, debe permanecer en calma. En varios relatos, este viborón, estampalagua, se enrosca entre sí, con su cabeza erecta al centro, y la persona que ingresa debe sentarse allí. Permitiendo que este reptil recorra todas sus partes. Y luego, el diablo, o su pai, o mandinga, o malu, como quieran llamarle, toma diversas formas humanas y animales. Después dicen que hay una gran fiesta, música, baile. Participan todos desnudos, entregados a la bebida y a los placeres. Y el diablo va enseñando a quienes deseen aprender. Y estos lo hacen muy rápidamente, claro, adelantando muchas etapas en cada visita. Pero, si bien con estas artes se va a ver facilitado el ascenso social, ningún salamanquero va a poder vivir de acuerdo con su riqueza. A ver, van a permanecer viviendo como pobres, y hasta como miserables, a pesar de tener mucho dinero con sus artes inigualables e infalibles. Las horas de entrada a la Salamanca son las de la siesta y las de la noche. Cualquier día de la semana, independientemente, aunque las brujas lo hagan sobre todo martes y viernes. Y según la circulación mesopotámica de los relatos, hay muchas salamancas cerca de distintas localidades simultáneas. La multiplicidad, la alteración de las experiencias sensoriales y el atravesamiento de las formas definidas hacen a los modos de percepción de acción salamanqueros. Quien va muy seguido a la Salamanca obtiene ese poder metamórfico y el don de la velocidad. La presencia de una Salamanca es reconocida porque en la zona, por ejemplo, se empieza a escuchar música de fiesta a la distancia, ¿no? Música de bombo, de violines, algunas guitarras, a veces bandoneones. Música de chacarera. Este género musical con el que los santiagueños se identifican. Y de acuerdo con la sociabilidad campesina, digamos, si hay fiesta, es el sonido de la música invitación suficiente y solicita convocatoria de los vecinos para que vayan. Por lo tanto, al escuchar la música, los vecinos de la zona deciden ir a la fiesta. Aunque, claro, con esta sospecha de que puede tratarse de una Salamanca lo tienen muy interiorizado. ¿Por qué sospechan que es de una Salamanca ahí? Porque nadie les dijo durante la semana o durante el tiempo previo que se estaba organizando una fiesta. Todos quedan intrigados. Algunos dicen, bueno, yo voy. Se ponen en camino. La música de Salamanca se escucha en un momento hacia un lado, pero en otro momento se escucha hacia otro. Después vuelve a cambiar de lugar. Y así, quien decide seguirla, termina perdido en el medio del monte, con una sensación de desconcierto aterradora y lleno de vulnerabilidad. Al otro día los vecinos averiguan dónde hubo fiesta, pero claro, no la hubo. En el campo, si uno va a hacer fiesta con baile, necesita un permiso policial. Bueno, es algo que podríamos incorporar acá en la ciudad también, ¿no? En eso también se reconoce que se trata de una Salamanca, porque nadie solicitó permiso en el puesto policial de la zona. Seguimos hablando de brujas, de misterios, de Salamancas. Y en este caso los 7.000 habitantes de Sacha Joy, departamento de Alberdi, no salen de su asombro porque hay un pastor en ese lugar, el apóstol Matías Moe, quien junto a un grupo de personas derribaron algunas esculturas que estaban ubicadas en el ingreso de esta localidad. Las imágenes derribadas, según este pastor, apóstol Matías Moe, eran consideradas demoníacas y traían miseria a este pueblo y a las familias. tienen una alegoría con el significado en Quichua de Sacha Joy, el dios del monte o el señor del bosque. El pastor dijo que quería consagrar la ciudad a Jesucristo. Las hechiceras y los curanderos también son figuras que están plenamente integradas en el cuerpo social. Seguimos hablando de Santiago del Estero, ¿eh? Son figuras integradas en el cuerpo social. Representan sujetos en una sociedad colonial llamadura. Y a partir de esa consideración se abre un recorrido por todo el espacio geográfico, cultural y de poder donde estos sujetos y sus acciones tienen otro sentido. Las principales fuentes con las que se trabajara son expedientes judiciales de casos de hechicería. Sí, así como lo escuchan. Expedientes judiciales de casos de hechicería ocurridos y juzgados en Santiago del Estero entre 1715 y 1850. A partir de estos expedientes se extraen todos los elementos posibles y las variables significativas que pueden considerarse para analizar el funcionamiento de la justicia de las víctimas y de los testigos. Bueno, en el análisis de los documentos se encuentra un caso particular, el caso de Antonia. Una parda que fue condenada a muerte por realizar supuestamente actos de maleficios. Estos actos de condena provocó años después un cambio en estas prácticas de estos trabajos que años después por falta de médicos en la provincia y a pedido de la población algunos pudieron ejercerlos nuevamente. Pero claro, lo que persistió en el tiempo fue estas prácticas que podrían generar la formación de algunos cultos particulares, populares, que después ya tienen vida propia. En el caso tratado ni siquiera la iglesia interviene sino hasta último momento. Pero al parecer en esta ocasión la práctica fue más allá de la línea de lo admisible. Donde suelen circular los cultos de la religiosidad popular exhortando a la desobediencia y al desacato a las autoridades. Otro caso, el de un curandero llevado ante la justicia por ejercicio ilegal de la medicina en 1789 en el actual departamento de Figueroa en la jurisdicción del Cabildo de Santiago del Estero don Juan Gualberto Soria cae enfermo. Se requiere la presencia del mulato Benavides que oficia de médico en la zona. Como el tratamiento empleado por el improvisado médico fracasa y el enfermo muere se lo querella entonces criminalmente por uso ilegal del oficio médico. Bueno, otra vez, ¿no? Un caso frente al traspaso de esta frontera de lo legal y lo ilegal en las prácticas médicas que para algunos pueblos y costumbres al que la ley no alcanza está todo bien pero que si lo juzgamos con esta ley moderna están cometiendo delitos estas personas. El curandero no fue llevado por las autoridades militares pero sí después del fracaso se lo encarcela y se le reprocha su actividad. Las prácticas del curanderismo están avaladas por el circuito legitimado de una orden social desde que la gente recurre a ellas para curarse y es lo que siempre decimos aquí en la trasnoche paranormal, ¿no? Creer o reventar. Muchas veces un curandero puede más que un médico con licencia porque el enfermo está predispuesto y está convencido que de esa manera se va a curar. existen casos en los que un chamán un médico un curandero existen casos en los que una medicina no puede curar una verruga y el curandero te la hace caer con palabras. Seguramente alguien que esté escuchando del otro lado me dirá sí, tiene razón. Bueno, esas son las cuestiones que planteamos en el creer o reventar, ¿no? obviamente nosotros optamos porque estas dos disciplinas existan, ¿no? No ir a un curandero sin ir al médico pero como medicina alternativa puede llegar a ser una gran opción más que nada por el poder que tiene sobre nuestra psiquis. Historias de nuestra Argentina, historias que no nos tienen como protagonistas hoy pero que son parte de nuestro ADN es el otro lado de Dios lo que hablamos hoy en Santiago del Estero hablamos de salamancas de demonios de brujería y de hechicería. Con historias así no te dormís seguro. Tres noches para el normal. Son historias reales contadas por sus protagonistas en vivo y en tiempo real. Saben ustedes que todos los programas de Trasnoche Paranormal los subimos a esos programas a YouTube a mi canal seguime en Héctor Locutor suscríbete a mi canal de YouTube Héctor Locutor fíjate metete ahora en YouTube Héctor Locutor elegí el canal suscríbete toca la campana de notificaciones para recibir mensajes y alertas cuando subimos un nuevo programa o incluso todas las historias centrales que subimos a YouTube a mi canal Héctor Locutor Héctor Locutor hoy usamos numeral la verdadera Trasnoche Paranormal estamos en vivo numeral la verdadera Trasnoche Paranormal hasta las 12 de la noche después nos vemos en el 26 nos vemos ahí voy a estar desde otro estudio hasta el viernes y la semana que viene vuelvo al estudio principal del canal por una cuestión de estar separados y de no contagiarnos por el pico del coronavirus pero en un rato nos vemos en la tele pueden usar los dos hashtags numeral la verdadera Trasnoche Paranormal y numeral Trasnoche 26 numeral Trasnoche 26 como cada lunes y cada miércoles vamos a viajar a Quito a Ecuador y ahí está ella que en Twitter es arroba Josefa Roballo en Instagram arroba Dama Oscuridad con historias reales internacionales una vez más se suma María José Roballo en vivo hola Majo buenas noches hola Héctor cómo estás muy bien cómo estás vos muy bien muy bien aquí con una tarde un poco fría pero soleada bueno perfecto o sea fue un lindo día entonces hoy decime te subiste algo a las redes sociales hay algún contenido por ahí sí está un contenido bastante impresionante y de hecho quisiera que porque hay algunas polémicas digamos acerca de lo que esta persona que te voy a contar está diciendo es la historia de una chica poseída aparentemente por el demonio que pasó en México hace algún tiempo y el video es del momento en que le sacan de la casa porque incluso ya trató de asesinar a su y a su prima y cuando la sacan de la casa la toman los bomberos porque se hizo daño también y ahí ella empieza a decir algunas frases entonces sería buenísimo que la gente nos diga qué es lo que escucha de estas frases este es un video 100% real así que está compartido en el Instagram de Dama Oscuridad bueno ya se pueden meter en arroba dama oscuridad arroba dama oscuridad y ahí lo pueden ver y comentar pero qué historia trajiste para hoy mira esta es una historia que a mí me impresionó no te voy a decir si es real o no la verdad que es una historia que leí pero a mí me llamó la atención que por eso la quiero compartir con todos ustedes no está contada en primera persona pero la verdad que el relato no es muy largo pero es bastante impresionante así que por eso quiero compartirlas como ustedes como comparto leyendas historias vivencias también esta historia que puede ser un invento pero si es así está muy bien escrita como la titularías se llama les juro que no es mi hijo les juro que no es mi hijo en esta super noche de lunes feriado en argentina con el hashtag numeral la verdadera trasnoche paranormal desde ecuador maría jose roballo en vivo te escuchamos majo muy bien mi hijo se perdió hace dos semanas y como toda madre preocupada por su pequeño reporté el caso a las autoridades estuve en búsquedas policiales pero no se encontró ni un solo rastro de él muy triste me rendí y le pedí a los policías que hicieran lo mismo les decía yo todo el tiempo que era inútil seguir buscando porque estaba segura que mi hijo no iba a aparecer pero los policías no se rindieron más bien una semana después un par de oficiales desaparecieron en la puerta de mi casa tenían una sonrisa triunfante en sus rostros y enfrente de ellos se encontraba mi hijo dijeron que lo habían encontrado caminando por el bosque a las afueras de la ciudad su ropa estaba en un lamentable estado pero aparte de eso no se le miraba ni siquiera un rasguño en el cuerpo lo dejaron conmigo y se fueron a la patrulla para entonces dejarnos solos ese no es mi hijo decía yo se ve como mi hijo habla como mi hijo incluso se comporta igual que mi hijo pero les juro por favor créanme que cuando les digo que no es mi hijo sé que no es porque desde que llegó no he tenido sueños y cuando empiezo a quedarme dormida despierto con un escalofrío en todo el cuerpo lo he visto mirándome desde el marco de la puerta de mi habitación y justo cuando lo volteo a ver desaparece por favor tienen que creerme ayúdenme porque sé que es lo que sea pero no es mi hijo y por qué estoy tan segura porque hace dos semanas fui yo misma quien asesiné a mi hijo y lo enterré en el bosque uy Dios tremenda historia que no sabemos si es historia real como vos bien dijiste no pero a mí me pareció escalofriante por eso a pesar de que es corta quería compartirles el día de hoy porque bueno me pareció muy buena es muy probable que sea real pero eso no lo podremos saber bueno como siempre saben ustedes que pueden dejar su comentario con el hashtag numeral la verdadera trasnoche paranormal numeral la verdadera trasnoche paranormal ahí en twitter con arroba josefa roallo para agradecerle por su participación y como decíamos en arroba damos curidad de instagram ese material para ver y compartir bueno el próximo miércoles volvemos en vivo Majo si volvemos en vivo y tengo una super historia que les va a encantar porque tiene una mezcla de ovnis nazis historia misterio viajes en el tiempo algo que está muy muy bueno que se los quise guardar para el día miércoles para que estén preparados a una historia de esa dimensión excelente te mandamos un beso grande Majo gracias Héctor un beso que estén muy bien también chau chau María José Roballo en vivo con nosotros en esta super trasnoche buenas noches Héctor soy Daniel de Catán te quería comentar yo de de muy chico ya tenía pesadillas después de terrores nocturnos y a los más o menos 14 años tuve la primera parálisis de sueño me la recuerdo bien soñaba que estaba afuera de la casa de mi abuela era de noche y veía la luna llena veía la luna llena arriba del techo de la casa de mi abuela y como las nubes pasaban muy rápido sobre la luna entonces en eso que estoy viviendo salta algo negro era como muy peludo como no sé cómo decirlo era algo chico pero muy peludo y se me metía en la cara y de ahí me desperté y bueno fue la primera vez de la parálisis pero una vez cuando estaba en el ejército ya tendría 26 años ahí fue lo más raro estaba de guardia así que no podíamos dormir mucho y bueno era una cámara una la pieza bien oscura y la cámara de fierro entonces como estábamos de guardia no nos podíamos sacar los borcegos entonces dejaba los pies fuera de la cama y en eso estaba bien tapado era el invierno no era un sueño pero sí sentía que se salía levantaba las piernas pero yo tenía los pies afuera de la cama y estaba lo que sería la parte de afuera por fierros así que no podía no podría haber levantado tanto la pierna porque llevaba porque llevaba hasta la mitad de mi cuerpo y bueno en eso es como que me despierto digo bueno voy a hacerlo de vuelta entonces me vuelvo a acostar y ya se elevó todo mi cuerpo lo que sería bueno el alma de mi cuerpo y solamente estaba separado por la parte de la cabeza y yo me veía acostado entonces sentí que empezaba a flotar y eso fue lo peor de todo porque sentía que me iba y no podía regresar al cuerpo y ahí fue como me levanté un susto son historias verdaderas son historias contadas por sus protagonistas si vos querés contar la tuya 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 whatsapp o por twitter numeral la verdadera trasnoche paranormal numeral la verdadera trasnoche paranormal estamos en vivo si querés tuitear te invito te invito a escribir así llegué a la última hora de numeral la verdadera trasnoche paranormal así llegué a la última hora de numeral la verdadera trasnoche paranormal paranormal con una foto con una foto con un video con lo que quieras en twitter así llegué a la última hora de numeral la verdadera trasnoche paranormal así llegué así llegué a la última hora de numeral la verdadera trasnoche paranormal quédense con nosotros todavía falta lo mejor la evolución de la radio viaja escuchando Bebana radio once sesenta y seis veintisiete cincuenta y cinco cuarenta y nueve el taxista prima noche la noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y Mal Martorell noche paranormal super noche de lunes usamos numeral la verdadera trasnoche paranormal numeral la verdadera trasnoche paranormal él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social escritor conferencista mago blanco y hoy nos trae este tema relacionado a la hechicería la brujería y los maleficios a la luz de la parapsicología psicología ya hay mucha interacción en redes y vamos a empezar a desarrollar va a empezar él el maestro Antonio Laceras Antonio estás ahí acá estoy acá estoy bueno habíamos hecho una una introducción donde primero había señalado que hechicería tiene que ver lo mismo que con los pueblos aquí precolombinos lo que se llama la mauta lo que más se conoce como xamán que en realidad los xamanes reales son los de cepa siberiana pero después por extensión se ha dado en llamar xamán a toda aquella persona que usando ciertas ceremonias y ciertos rituales entrando en estado alterado de conciencia a veces por sonidos a veces por ritmos respiratorios a veces por ingesta de de algún de alguna semilla algún vegetal busca estar en comunicación con las divinidades con las fuerzas que guían el universo y a su vez tiene condiciones y características para ejercer las curaciones lo que llamamos curaciones naturales y aquí hago un paréntesis para señalar que buena parte de la farmacopea que usamos nosotros en pleno siglo 21 y que usábamos en el siglo 20 prescrita por el médico hecha por laboratorios reconocidos tienen su base en agentes químicos que ya utilizaban nuestros antepasados que están en los vegetales que bueno ahora todo ha sido procesado pero buena parte de de la farmacia viene de hace siglos ahora está tecnificada digo esto para que se sepa que estos llamanes eran conocedores de técnicas realmente usando la naturaleza misma estas flores aquellas hojas un té de tal cosa este empasto bueno pero que realmente cosas que tenían propiedades curativas fíjense fíjense que se han encontrado cráneos en Egipto en la América precolombina en todo el mundo cráneos que tienen dos mil años o más y que los arqueólogos los antropólogos actuales observan que esos cráneos humanos en vida en vida habían sufrido algún tipo de accidente o un combate por lo cual el cráneo se había roto de la persona en vida y que sin embargo se había conseguido la cicatrización se había conseguido que la persona siga viva muchos años más que los huesos del cráneo fraguaran nuevamente digo esto porque hay la idea de que una cantidad de cosas que hacemos son de la medicina moderna de la ciencia moderna con fórmulas naturales con elementos muy precarios pero estos hechiceros de la antigüedad sabían cómo ayudar y curar a la gente claro estamos en vivo y usamos numeral la verdadera trasnoche paranormal vos en la apertura hablabas de la brujería como sinónimo de lo negativo que no hay brujería buena es así cuando alguien se mete en el terreno de la brujería de un lado y del otro el mostrador aquel que es brujo o bruja pero también aquel que consulta o que busca a este tercero para hacer un daño siempre es para hacer un daño si y yo hago esta comparación siempre a mis alumnos le digo miren esto tengan en cuenta meterse con alguien que hace el mal un brujo una bruja es como ir a pedirle ayuda a la mafia claro es probable que la mafia le dé la ayuda pero ojo que le va a cobrar y ojalá cobrar sea nada más que una cantidad de dinero porque mal o bien el dinero se consigue pero si yo hago un daño o mando hacer un daño y vuelvo a decir claro la brujería tiene principios que se explican parapsicológicamente de telepatía principios que hacen a lo psiquinético el movimiento a distancia por supuesto que a través de un acto de brujería se puede perjudicar a distancia a una persona a una víctima inocente pero ojo que eso tiene un costo para el que lo pidió y vuelvo a insistir no estoy hablando de un costo dinerario ojalá fuera eso después ese costo que se te vuelve lo que decían otras abuelas que decían ojo con ello que se vuelve la energía en contra bueno se vuelve en contra sea por explicaciones que podemos dar desde lo psicológico desde lo mismo para el psicológico pero se vuelve por eso señalo siempre si estas cosas existen que es lo que los oyentes me han estado preguntando esta semana si estas cosas existen claro que se puede hacer mal a distancia yo ahora voy a dar un ejemplo concreto por tres oyentes que se nota que conocían del tema y me preguntaban textualmente esto me decían pero se puede hacer una brujería un trabajo de magia negra poniéndole la foto de la persona de la víctima en la boca de un sapo y cosiéndole la boca al sapo y que a medida que el sapo se va muriendo porque tiene la boca cosida se va muriendo también la persona bueno les voy a contar que esa es una de las técnicas más conocidas del mundo de la brujería utilizar algún tipo de animal como por ejemplo un sapo ahora ¿por qué un sapo? fíjense lo interesante de esto ¿por qué otro animal? bueno el sapo tiene una característica muy especial el sapo puede respirar hasta por la piel entonces ¿qué significa? y puede pasar bastante tiempo sin comer entonces fíjense la imaginación de los que empezaron a hacer esos trabajos de brujería con el sapo que es nos aseguramos que la víctima vaya siendo afectada de a poco porque hasta que el sapo no se muere la víctima no termina o sea hay una agonía hay una agonía en la víctima también por ese proceso no necesariamente buena la pregunta porque no necesariamente que claro no necesariamente una agonía de que se muere supongamos que el trabajo es para que la persona quiebre económicamente bueno para que se le arruine el matrimonio que andaba bárbaro bueno lleva su tiempo claro pero lo que voy yo es el detalle de haber elegido un este batraceo claro que tiene esta característica porque esto mismo hecho con otro tipo de animal el bicho a los dos o tres días le cosiste la boca se te muere y muere claro el sapo no ven los aspectos del conocimiento de la sabiduría de algo natural bueno ahora alguien que nos pregunte pero che es en serio que porque el sapo está en esas condiciones la persona se ve afectada en realidad el sapo en este ritual es nada más que el elemento de concentración es como un soporte ahí está como podría haber sido en otros casos donde el que hace la brujería te pide la foto o como hemos visto en tantas películas que dicen bueno tráigame algo de la persona una ropa algo que haya usado unas llaves algo que haya tocado es el soporte es la gente de concentración ahora el problema por el que decimos que esto funciona es porque precisamente por vía parapsicológica y telepática se puede llegar de manera directa a la víctima inocente y la víctima inocente empieza inconscientemente a cambiar su conducta su modifica su personalidad inclusive a mí me ha tocado tratar personas que realmente habían sido embrujadas pero que la persona es capaz de decirte mire doctor yo me doy cuenta que estoy haciendo cosas que yo no quiero hacer que yo no haría pero si de nuevo al final termino haciéndolas claro le modifica la personalidad bueno obviamente que eso tiene solución se armoniza se saca pero a lo que voy es ojo que estas cosas funcionan en serio bien bien hablamos ahí de brujería y yo te preguntaba al principio del maleficio porque hay mucho de ficción también en relación a los maleficios maleficios familiares por ejemplo te voy a poner un ejemplo de películas también y que probablemente mucha gente ha vivido en su familia una tatarabuela que le echa una maldición a su descendencia y que después se termina cumpliendo o un vecino que le echa un maleficio a alguien puntual por alguna disputa y que le dan tanta entidad a ese maleficio que se termina cumpliendo mi pregunta puntual es el maleficio se cumple si uno le da entidad o se cumple igual si uno descree o le quita crédito a ese poder claro lo que pasa es que el crédito no pasa por la conciencia el crédito es que que vos no lo acredites pero que no lo acredites a nivel inconsciente claro vamos a poner un ejemplo eh ¿cuánta gente te puede decir ah yo eso de que pasar por abajo de una escalera es mala suerte eso es una pavada y justo vamos caminando y digo mira ahí tenés la escalera pasar por no chilejate embromar a ver si pasa algo ah quiere decir que desde la conciencia mientras íbamos caminando y no había una escalera claro para eso era muy macho no había problema ahora cuando pasé por abajo de la escalera no a ver si bueno eso que significa que a nivel consciente yo tengo un pensamiento pero en mi psiquismo inconsciente hay un miedo si hay un miedo se va a producir lo que en psicología llamamos la profecía autocumplida claro si se cumplió la maldición pero no en este caso en este ejemplo que estamos dando pero no es que se cumplió la maldición porque salió un esflubio parapsicológico esotérico espiritual sino porque en mi inconsciente yo empecé a actuar de manera tal que permite que se cumpla profecía autocumplida uy tengo miedo de que ocurra esto termina sucediendo pero lo que quiero señalar en la audiencia es aunque uno diga nada para mí eso son pavadas hay que ver si por dentro si en mi profundidad si mi yo soy yo puedo estar realmente aplomado porque si no mis decisiones y mis conductas me pueden afectar ahora esto si le damos la explicación psicológica que es una explicación luego tenemos la psicológica si la bisabuela que hizo la maldición tenía los elementos esotéricos necesarios para movilizar ese factor parapsicológico bueno yo cuento siempre un ejemplo que esto es histórico y que los historiadores dicen bueno si la verdad que es muy raro que esto haya pasado así cuando al último gran maestre de la orden templaria Jacques de Molay lo queman vivo en la hoguera en París una de las últimas cosas que él dice es además de que él era inocente pero que convoca a que el rey Felipe de Francia que en realidad es el que lo mata y el papa Clemente que en ese momento era el papa él los los conmina a que en menos de un año se van a tener que presentar ante Dios a rendir cuentas bueno Jacques de Molay quedó consumido en un asesinato terrible en ceniza quemado por la hoguera antes de un año en el caso de Felipe un extraño accidente de cacería el papa Clemente no se sabe si envenenado no se lo que sea pero se cumplió el designio que dio Jacques de Molay los dos se murieron antes de 12 meses que hacemos que hacemos claro que hacemos puede haber sido psicológico para psicológico estamos hablando de una personalidad muy especial no cualquiera era gran maestro de la orden templaria pero tenía que tener algunas cualidades muy especiales sobre todo espirituales pero se cumplió y ningún historiador académico termina de explicar por qué porque le llama la atención es cierto que él los combinó en menos de un año van a estar rindiendo cuenta anterior y en menos de un año no estaban muertos bueno claro creer o reventar no ahí va la frase exactamente y en nuestro caso no es no es reventar ni tampoco creer estamos convencidos claro todas estas todas estas son fuerzas que existen que funcionan y que por eso precisamente tal como vos decías al comienzo no hay que jugar con estas cosas no hay que meterse para mí esto es el mensaje más importante que quiero transmitir el hecho de decir ojo que estas cosas funcionan es el motivo por el cual no hay que meterse con cosas que tengan que ver con la oscuridad con el mal con buscar perjudicar a otro porque finalmente antes o después los perjudicados son aquellos que mandaron a pedir eso que como digo siempre si esto fue un problema con solo con aquel que mandó a pedir un mal para otro pero ojo que a veces ese rebote termina pegando en los seres queridos de uno Dios bueno donde más duele ahí estamos con Antonio Laceras numeral la verdadera trasnoche paranormal Antonio te propongo que pongamos punto suspensión para que volvamos en otro momento hablar de estos temas que te parece pero con todo gusto y además ya con las preguntas y los comentarios que los oyentes nos quieran hacer claro que sí ahí estamos numeral la verdadera trasnoche paranormal y tus redes una vez más mis redes en twitter arroba las eras antonio arroba las eras antonio instagram a las eras uno a las eras con el número uno mi página web donde van a encontrar material sobre estos temas para informarse mejor antoniolaceras.com y mi página en facebook antoniolaceras muy bien ahí estamos antonio un gusto como siempre próximo jueves volvemos en vivo por supuesto que sí un luminoso abrazo para todos y cada uno chau chau antonio laceras noche de lunes numeral la verdadera trasnoche paranormal numeral la verdadera trasnoche paranormal con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal señoras y señores llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la verdadera trasnoche paranormal en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la verdadera trasnoche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la verdadera trasnoche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno Estreno numeral. La verdadera trasnoche paranormal. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central. Estreno numeral. La verdadera trasnoche paranormal. Escuchen bien. Suscríbanse a mi canal de YouTube para escuchar las historias centrales. Para escuchar los programas también. En YouTube Héctor Locutor. Suscribite ahora. Héctor Locutor. Suscribite gratis a YouTube. Seguime. Tocá la campana de notificaciones. Mi canal de YouTube Héctor Locutor. Búscame en YouTube Héctor Locutor. Suscribite a mi canal para escuchar todo. Y suscríbite a Bebana Radio para que podamos seguir al aire. www.bebanaradio.com barra. Me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra. Me quiero suscribir. 150 pesos por mes la membresía para que podamos seguir al aire. Si no envíame un WhatsApp que diga Héctor. Quiero suscribirme a Bebana. Al 11. 2784-107-3. Quiero suscribirme a Bebana Radio. 11. 2784-107-3. 11. 2784-107-3. Por último. En julio voy a dictar el curso de locución online. Abierto a todo público de los domingos. Mucha gente que los domingos tiene libre y el resto de la semana no lo puede hacer. Curso de locución para todo el mundo. No importa tu edad. No importa si no tenés estudios. Si te gusta la radio o la locución y querés entrenarte conmigo. Se cursa online por Zoom con la compu o el teléfono desde cualquier lugar de la Argentina o del mundo. Domingos a las 4 de la tarde, hora de Argentina. Será este curso. Empieza el domingo 5 de julio. Quedan las últimas vacantes. Si te querés anotar enviame un WhatsApp. 11. 2784-107-3. Hector, me interesa anotarme en el curso. Escribime por WhatsApp. 11. 2784-107-3. Y yo te respondo por WhatsApp. 11. 2784-107-3. Suban el volumen. Historia Central. Estreno. En el aire. Esta es la historia real de... El Hombre Lobo de Carregat. Me llamo Carlos Manaro. Tengo 48 años. Mi historia comenzó hace 3. Cerca del bosque en las afueras de Carregat. Un pueblo del interior de Buenos Aires. Allí vivía el gringo Eke con su esposa y sus 5 hijos de entre 2 y 12 años. El gringo era un buen tipo que vivía de su chacra. Sus pibes solían ir de un lado al otro sin problemas y a cualquier hora porque el pueblo siempre fue tranquilo. Bueno, lo fue hasta ese día en el que el más chico de sus hijos, Leonel, desapareció una noche de luna llena. Nunca lo vi tan desesperado a Eke como en la búsqueda. Ni tan fuera de sí como cuando encontraron el cuerpo del nene destrozado en el bosque. La autopsia reveló que quizás perros y marrones lo habían atacado mientras jugaba solo en el patio trasero. Cuatro semanas después, la tragedia volvió a golpear al pueblo, que antes era tranquilo. Araceli, la esposa del delegado municipal, fue atacada mientras tomaba sol junto a la pileta de su casa, también cerca del bosque. Perdió todo del codo izquierdo para abajo. Antes de que se la llevaran en la ambulancia, no dejaba de repetir que tres lobos la habían atacado. Tres lobos, demasiado grandes. Antes, la noticia corrió por Carregat y los que pudimos, juntamos nuestras armas y fuimos a cazarlos. Nos parecía raro, porque ahí no había lobos. El veterinario Gutiérrez me dijo cuando íbamos en la caja de la camioneta de randonea y mientras cargaba su carabina, que ni siquiera viven en el hemisferio sur y que de la única manera que podían estar ahí, era que alguna persona los tuviese de mascota y se les hubiesen escapado. Cuando llegamos a la zona, nos fuimos dispersando en grupos de dos o tres personas. La señal para reunirnos si alguien encontraba algo era disparar al aire. Yo llevaba la pistola 42 semi-automática e iba con Gutiérrez al oeste. Nos alejamos del resto cuando vi al tipo de espaldas, desalineado, vistiendo harapos, ensangrentado y de rodillas, comiendo algo con sus propias manos. Le hice señas a Gutiérrez. Nos acercamos sin hacer ruido para situarnos a sus espaldas y cuando estuvimos a 10 metros, hice un disparo al aire. El tipo se dio vuelta. Lo que tenía en sus manos era el brazo y mano izquierdo de Araceli. Su boca estaba llena de sangre y lo que quedaba del brazo eran huesos y tendones. Gutiérrez alzó la carabina. Pensé que iba a liquidarlo, pero no. Él apuntaba a ese hijo de puta, sino también a otros dos lobos que huían hacia los fondos del bosque perdiéndose lejos. El disparo no dio en ninguno de los dos lobos. Yo me acerqué al tipo este y le puse la pistola en la nuca. No se resistió. Se tiró al piso y apoyó las manos en el suelo mientras reía. El comisario Lombardo lo esposó ni bien llegó, pero otros se habían adelantado y casi lo matan de la paliza que le dieron. Días después, fui a declarar a la comisaría por una orden del fiscal de la causa. Me la iba a tomar Pedrito Erau, que conocía de chico. Cuando terminé de contar lo que había pasado, le pregunté si se sabía algo de este tipo. Esto es lo que me contó. El tipo se llama Javier Rodillo y es santiagueño, de un pueblo llamado Pandero. Se cree un hombre lobo porque, según dijo, sus padres lo ofrendaron al diablo en una sala manca. Dice que va de pueblo en pueblo con su hermano Juan y su primo Julián. Que, según él, también son hombres lobo, alimentándose en cada luna llena y yéndose a otro lugar para no ser perseguidos. Pero que quedaron en Carregat. Se quedaron un mes. Porque su primo veía al pueblo servidito y podían conseguir las cosas para el ungüento que preparaba. Porque era el único de los tres que sabía leer. Y así podrían hacerlo. Igual no te hagas ilusiones, porque el psiquiatra que lo peritó lo va a declarar demente. Tiene un coeficiente intelectual bajísimo. Y, para que me fijo, porque esto no lo escuché nunca. Acá está. Dice que además tiene licantropía clínica. ¿Podés creer que hasta se inculpó de haberse comido con sus parientes al nene del gringo? Busqué en internet cuando llegué a casa. Y la licantropía clínica es una enfermedad mental que hace que el paciente se crea que es un animal. Generalmente lobos. Aunque puede pensar hasta que es un pato. Al final, al santiagueño Rodillo, lo internaron en el hospital psiquiátrico de San Germán. A unos 20 kilómetros de Carregat. Los años pasaron y el pueblo volvió a su tranquilidad, salvo para las víctimas y sus familiares. Pero a mí, no se me iba de la cabeza aquella tragedia. Yo no sé mucho de nada, pero ese día que lo atrapamos a este tipo, yo vi dos lobos corriendo en cuatro patas. No dos personas. Yo no dudaba, como tampoco lo dudaron el fiscal y el juez, que Rodillo era culpable de haber dejado sin brazo a Araceli. Del chiquito del gringo no se probó su confesión. Porque el cadáver estaba tan destrozado que no encontraron ADN, huellas, ni nada que concordara con las mordidas. Entonces pensé en ir a preguntarle al gringo sobre el tema, tratando de ser lo más delicado posible. Cuando llegué, Roberto Eque estaba trabajando en el arado con sus dos hijos más grandes. No habíamos hablado nunca de la casa de Rodillo y le pregunté si podía ayudarlo con algo. Él me dijo, conteniendo las lágrimas, que no, que no habría caso. Me contó que se descuidaron un segundo cuando se llevaron a Leonel, pero que él estaba en el granero y alcanzó a ver como tres lobos se lo llevaban. Me aseguró que no dudaba. Eran hombres lobo. Un mes después, me encontré con Araceli, la mujer del delegado municipal que fue amputada. Fue en uno de los asientos de la sala de espera de las cajas del Banco Provincia. Ese día estaba casi vacío, así que me senté al lado. La saludé y tras intercambiar algunas frases de ocasión, ella me agradeció que atrapase a Rodillo. Como me dio el pie, le pregunté cómo había sido todo. Ella miró a los costados, para asegurarse que estábamos alejados de los otros, y me dijo en voz baja que todavía estaba segura de que eran tres hombres lobo, no un solo tipo que estaba mal de la cabeza. Y para ella, el que lideraba la manada por las características físicas, era Rodillo. Cuando terminó de decir eso, le tocó ir a la caja del banco y nos desencontramos. Al otro día, sábado, decidí ir a ver a Rodillo al neuropsiquiátrico de San Germán. Quería saber de primera mano. Esto ya me obsesionaba. La última vez que lo había visto, mi 42 estaba en su nuca. Cuando lo vi, había cambiado muy poco. Seguía vistiendo harapos, pero ahora estaba limpio y algo abombado. Pero cuando me dio, juro que una llama se encendió en sus ojos. Se sentó del otro lado de la mesa del comedor de las visitas y ni me dejó saludarlo. Había abandonado su tonada santiagueña cuando me dijo, Te juro que esta no te la perdono, turro. Por vos me comí una paliza que casi me mata. Dejé mi vida de lobo y estoy acá, encerrado. Y tu declaración es en contra mía. Pero acordate de algo. En lo que te queda de vida, yo era el líder de la manada. Y aunque sea en alfabeto, tengo buena memoria. Sobre todo para hacer el ungüento que mi primo Julián preparaba. Algún día voy a salir de acá. Y la van a pagar vos y cada uno de los de este pueblito de mierda. Javier se levantó. Me miró fijo y se fue del comedor del neuropsiquiátrico. Yo volví a casa e intenté dejar de pensar en todo esto. Casi diría que lo logré. Hasta hoy, hace ocho semanas, hubo luna llena. Rodillo escapó del neuropsiquiátrico. Las cámaras de seguridad registraron a un hombre lobo saliendo de su cuarto. Y no encontraron su cuerpo. Mató a los guardias que intentaron detenerlo. Fue declarado desaparecido. Pero todos en el pueblo sabíamos que él era ese hombre lobo. Esa misma noche, el gringo Eke murió en su chacra. Pedrito Erau fue encontrado fallecido a la mañana siguiente. Hace cuatro semanas ocurrió lo mismo con Araceli, la segunda víctima. En las horas sucesivas, mató a mi perro, mi suegra y mi esposa. Todos, absolutamente todos, fallecieron a causa de mordidas de un lobo gigante. A mí me atacó cuando llegaba a casa, hiriéndome y pasándome un ungüento por la herida. Todavía estoy vivo. Las noticias cobraron repercusión en el pueblo y también en los noticieros nacionales. En algunos casos, hablaban de chupacabras. Qué equivocados que están. El chupacabras no existe. Pero el hombre lobo, se los juro. Que sí, en las últimas noches de luna llena, sentí palpitaciones. Sudor. Mi presión se disparó por las nubes. Y puedo notar, como cada día que pasa, tengo más vello en los brazos. No sé si estaré sugestionado. No sé cómo va a seguir esto. No sé. Pero lo único que espero, es que Dios me perdone. Esta historia es real. Porque ahora, tu celu es la radio. Noche de lunes, que cerramos siendo Tendencia, como siempre, gracias chicos. Numeral, la verdadera trasnoche paranormal. Tren en Doping Nacional. Numeral, la verdadera trasnoche paranormal. Somos Tendencia, pueden seguir tuiteando. Ya empieza el bonus, que es el programa del lunes pasado. Para seguir juntos hasta las 3 de la mañana, numeral, la verdadera trasnoche paranormal. Esta semana, tampoco voy al canal. Cumplimos la segunda semana de cuarentena. A mí me tocó estar en casa. Está Carolina en Canal 26. El lunes que viene, 22, yo vuelvo a la tele y ella va a estar en su casa. Pero igual hagan el aguante. Numeral trasnoche 26. Numeral trasnoche 26. Y suscríbete a Bebana. Por favor, suscríbete a Bebana. Tenés que ayudarnos a seguir adelante. 150 pesos por mes es la suscripción mensual que te pedimos. Que podés abonar en la forma que quieras. Tarjeta de débito, tarjeta de crédito. En efectivo, nos escribís un mensaje al 11 27 84 107 3. Y te sacamos todas las dudas. Chicos, llegamos y llegó él. Llegó en vivo. Él viene volando por los cielos de Buenos Aires. Cerramos la noche del lunes 15 de junio con arroba Centu, el águila. Centu, ¿cómo estás? Completamente en vivo. Sí, señor. Completamente en vivo. Completamente en vivo. Noche de lunes que termina. Y, señoras y señores, llegamos formalmente a mitad de año. Ya estamos a minutos nada más porque cuando crucemos la medianoche empezaremos a transcurrir la segunda mitad del año. Claro, 15 de junio, mitad de año exacta. A partir de ahora comenzamos a transitar la segunda parte de este 2020. Inesperado, sorprendente, bueno, malo. Cada uno lo etiquetará como quiera con pandemia. Pero llegamos a mitad de año. Y esto me imagino que creo, Centu, que si bien en otros momentos de la vida hemos sentido que el tiempo pasa rápido, creo que es el primer semestre de nuestra vida que pasó tan rápido, ¿no? Sí, y que la verdad no nos imaginábamos que íbamos a estar en la situación que estamos. Es como que estás mirando a ver dónde está la cámara para decir, bueno, esto es una joda. Claro, ¿no? O sea, me mandaron a hacer una joda y me la filmaron y en cualquier momento salgo en la tele. Pero no, no es joda, es verdad. Es más, yo te digo, cuando decías la mitad del año, lo que gráficamente y por analogía como metáfora me vino a la mente, es decir, cuando uno sube una montaña, que al principio cree que puede ser llevadera, ¿no? Y empezás a ver que los vaivenes te sacaron del camino y te metieron por mil picadas porque hubo un derrumbe, porque eso que te decían que era una señal no es una señal y te fuiste al carajo, ¿no? Y llegás a la cima y mirás lo que lograste. Después viene el otro desafío que es tan importante como llegar a la cima, que es bajar y volver a la tierra. Yo creo que estamos, a la tierra, perdón, a la base, yo creo que estamos en medio del ascenso de esta montaña, que es esta pandemia, esta situación, este año, y ahora lentamente vamos a empezar y estamos empezando a bajar de a poco a nuestra realidad más básica y cotidiana. Obviamente con otros parámetros, con otros cuidados, pero lo que pasa es esto, volvemos a la vida. O sea, este año seguramente nos puso en cierta manera un poco de pausa, pero nosotros somos personas que amamos la vida, todos. Amamos la vida, ama la vida a los randes que salieron como locos la semana pasada y que llenaron todos los parques. Eso es amar la vida, está bien, en quilombo que arma, epidemiológico. Ama la vida que está puteando porque quiere laburar, ama la vida el que está esperando que su hijo vuelva a tener contacto con otro nene porque ya no le alcanza a mirarse en la pantallita. O sea, bueno, nosotros que amamos la vida, muchachos, querida familia, queridos todos, estamos construyendo vidas. O sea, y este año, esta mitad de año nos encuentra eso, en una construcción profunda, existencial y neurálgica de vida. O sea, yo te digo la verdad, mi mitad de año, perdoname que me adelante, la vivencio así y la transmito así. No sé qué pensarás vos, Héctor, qué sentirás vos, May, porque May siempre me sorprende, después me da una vuelta de la roca y digo, ah, no me imaginaba esto. Bueno, ahora le dejo la palabra a usted porque yo hablé bastante. No, a mí me parece, yo mi primera impresión cuando me dicen ya pasó medio año, digo, qué mierda, qué cagada, qué pasó que en un abrir y cerrar de ojos se nos pasó medio año. Pero después también digo, bueno, hay que tratar de darle otra mirada, tratar de entender que fue un periodo o que es un periodo en el que muchos pudieron aprovechar, por ejemplo, te lo llevo al terreno familiar, ¿no? Yo hace tres meses que no veo a mis papás, pero también me pone muy contenta que mi cuñada, que se la pasaba trabajando y estudiando, está disfrutando un montón el tiempo en cuarentena con mis sobrinos. Y eso es algo que ellos no se van a olvidar nunca. Estuvieron tres meses adentro, encerrados, con mamá, jugando todo el día. Y eso es algo que va a dejar una impronta o un sello positivo, ¿no? Entonces creo que todos deberíamos haber trabajado en esta cuarentena para que no sea una marca negativa y para que el día de mañana podamos decir, uy, mirá, yo, que además va a ser una anécdota recopada que vamos a tener para contar cuando seamos viejos, esto de, sí, yo en el 2020 estuve en cuarentena, yo se lo voy a contar a mis nietos, estoy segura. Y también tratar de asociarlo a algo positivo, ¿no? De, bueno, a mí me sirvió para darme cuenta de algo o me sirvió para reconectarme con otra cosa. A mí, por ejemplo, ahora me dieron ganas de terminar la carrera de psicología y lo voy a hacer y estoy convencida de eso. Entonces es como que creo que más allá de que fue un tiempo en pausa en el que uno dice, qué cagada, se pasó medio año. Bueno, se pasó medio año quizá de una vorágine que veníamos acostumbrados a tener y que quizá no disfrutábamos tanto como ahora. Entonces fue como un stop obligado para revernos, para reencontrarnos y para tratar de sacar como tratamos de ser en todo, construir una mirada positiva sobre lo que nos sucedió en este 2020, a pesar de lo feo de todas las muertes y de estar encerrados por una pandemia, ¿no? Yo pienso, bueno, ya lo dije la otra vez, para mí en estos seis meses me pasaron e hice tantas cosas que lejos de sentir que pasó rápido, yo siento lo contrario, que hice mucho, que no recuerdo otro semestre de mi vida con tanto cambio como este. Entonces lo veo desde un lugar positivo, más allá de lo mismo, ¿no? De lamentar las muertes, de tener miedo, de no salir, esa parte me molesta. Pero si voy a lo trascendente de la vida, yo este año me animé a hacer un viaje solo que duró muy poco, pero a mí me queda como el saldo de la aventura, el haberme animado. Digo, más allá de la pandemia, yo me animé igual, eso es lo que me queda como conclusión. Y después todo lo que pasó, el trabajo en la tele, me van a apostar otra vez por los cursos, la posibilidad de un montón de gente que se me está acercando. Digo, también tiene que ver mucho con la energía que uno le pone. Es verdad que este año casi no existió, ¿no? Porque para mí recién fue Navidad. Todos sentimos lo mismo, que fue recién. Sí, 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 pasó muy rápido. Entonces, bueno, también, bueno, a ver, lo bueno, y no es consuelo de tontos, es que el mundo está igual. No es que nos pasó a nosotros nada más. Claro, exacto. Es como un sentimiento en conjunto. Yo decía el otro día jodiendo en Twitter que debería haber una... No es joda que todos hayamos tenido una experiencia tan universal. Fue una experiencia universal. Obvio, por eso te digo... No es una boludez. Ha movido mucha energía esto también. Obvio. Yo lo que digo es, en chiste, pero también en serio, estaría bueno que alguna autoridad mundial tome la decisión de decir, bueno, el 2020, hagamos de cuenta que no pasó, lleguemos a enero y festejamos de nuevo el 2020 y lo vivimos el año que viene. Ninguno cumplió años. Reset. Pero si nos ponemos de acuerdo, se podría. Ninguno cumplió años. Olvídate. Hagamos de cuenta que este año fue un comodín. Es muy bueno. El primero de enero festejamos que empieza el 2020 y lo vivimos tranquilo, cumplimos año, año que viene y todo. ¿Qué decís en tú? Y la verdad es como la propaganda, ¿te acuerdas? Que inventaban un día. El dios Baldo. No me acuerdo. El dios Baldo. El dios Baldo. La gente que nos rompió las pelotas, todo eso, ¿viste? Ese año compensó todo. Fue un año, fue un jubileo universal. Me encantó. Y al que no le guste, como dijimos la otra vez, lo mandamos a la reverenda concha de su madre. Excelente. Pará, tendríamos que organizar y hacer una petición a las autoridades mundiales para que, de verdad... Yo creo que si todos se ponen de acuerdo... Para que nos cuente el 2020. Escuchame, si el tiempo es una convención, si los años son una convención, digamos, oye, viejo, dale, ya fue. O sea, el 2020... Para los que tenemos este calendario, ¿no? Porque los judíos tienen otro calendario, pero para los que tenemos el calendario... Bueno, pero a los judíos que se lo apliquen a su calendario y se le senten un año. Este es el año civil, punto. Los religiosos hagan lo que quieran, tienen que jugar para arriba, para abajo. Esto es civil. No juegan, enche la bola, porque acá es foro civil. Sí, señor. Bueno, lo estamos proponiendo al aire. ¿Pueden ustedes opinar? Numeral, la verdadera trasnoche paranormal. Numeral, la verdadera trasnoche paranormal. Antes de dormir, la bendición, de Alejandro Centurión. Para vos, David Orange, yo supongo que sé por naranja, a no ser de que sea muy, muy, muy inbruto como soy. Gustavo Rancef VII, Ricardo, Deportes Viajar. Para cada uno de nosotros, vamos a poner nuevamente en sintonía todo lo que esta semana tenemos por delante. A ver, tenemos por delante pasarla bien, tenemos por delante disfrutar, tenemos por delante aprovechar el tiempo, tenemos por delante dejarnos amar, tenemos por delante el otro gran desafío, que es volver a enamorarnos de los que amamos, tenemos por delante tantas cosas que ya no quiero decir más porque me canso, pero es algo más importante todavía. Tenemos por delante vivir, porque a partir de hoy, a partir de este momento, de este minuto, empezamos la mitad del año y empezamos a construir vida, porque ¿sabés qué pasa? Nosotros jamás dejamos de abrazar la vida, porque la vida jamás te deja abrazar. Fuerte, fuerte descanso para poder construir. La bendición de Alejandro Centurión en la noche del lunes. Chicos, gracias por estar ahí. Numeral, la verdadera trasnoche paranormal. Sigan twitteando, ya empieza el bonus. Numeral, la verdadera trasnoche paranormal. Se los dije, en la tele va a estar Carolina esta semana también. El próximo lunes yo vuelvo a Canal 26 y Caro va a estar en la casa, pero háganos el aguante igual. Numeral, trasnoche 26, numeral, trasnoche 26. Y a todos, nos vemos mañana, May. Nos vemos mañana, chicos. Un placer, como todas las noches, acompañarlos. Hace mucho que no. Soy moni Argento. Igual, igual. En un momento me viene el espíritu. Moni Argento. Bueno, chicos, basta, basta de boludeo. A dormir, o a seguir mirando la tele, o a seguir escuchando el bonus de la trasnoche. Los queremos. Gracias por estar ahí. Sentú, mañana también te esperamos, ¿eh? Ya agradecidos, agradecidos, encantados, y con mucha alegría de poder formar parte de esta hermosa familia, de este hermoso momento que es ser bebano. Sí, señor, en la misa bebanera. Mañana nos vemos, chicos. Gracias por todo. Sí, somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Chau, hasta mañana. Bueno, estos últimos minutos están grabados porque estoy yendo a Trasnoche 26. Voy a salir desde otro estudio, pero voy a estar con ustedes también. Hoy no tengo un cuento, pero tengo un libro que estoy leyendo, que estoy releyendo, pues ya lo había leído hace algunos años, que es El Poder, de Rhonda Byer. Y habla de la ley de atracción. Esta parte me encantó. Tiene que ver con el poder del pensamiento y la creación. Dice, ¿escucharon, no? Tengo el libro en la mano. Imagina, imagina tu mente para concentrarte en lo que querés e imaginalo. Imaginate que ya estás con tu deseo. Imaginate que haces cosas con tu deseo. Imaginate que tenés tu deseo. Sentí, Cuando imaginás, tenés que sentir amor por lo que estás imaginando. Imaginate y sentí que estás con tu deseo. Imaginate y sentí que haces cosas con tu deseo. Imaginate y sentí que tenés lo que deseas. Tu imaginación te conecta con lo que deseas. Tus deseos y sentimientos de amor crean magnetismo, el poder magnético que va a traer a vos tu deseo. Esto completa tu parte del proceso creativo. Recibí. La fuerza del amor actúa a través de fuerzas invisibles y visibles para satisfacer tu deseo. Va a utilizar circunstancias, acontecimientos y personas para concederte lo que querés. Cualquiera que sea tu deseo, tenés que desearlo con todo tu corazón porque el deseo es amor. Y a menos que sientas un ardiente deseo en tu corazón, no vas a tener poder suficiente para utilizar la fuerza del amor. Tenés que desearlo con todas tus fuerzas. Como un atleta desea practicar su deporte, un bailarín desea bailar y un pintor desea pintar. Tenés que desear lo que querés con todo tu corazón porque el deseo es un sentimiento de amor y tenés que dar amor para recibir lo que amás. El proceso creativo es el mismo para todo lo que quieras hacer, hacer o tener en tu vida. Dar amor para recibir amor. Imaginalo. Sentilo. Recibilo. Cuando uses el proceso creativo, imagina y sentí que ya tenés lo que deseas y nunca pierdas ese estado. ¿Sabes por qué? Porque la ley de atracción copia todo lo que transmitís. Por lo tanto, tenés que imaginar y sentir que ya lo tenés. Si querés adelgazar, transmití amor imaginando y sintiendo que tenés el cuerpo que deseas en lugar de imaginar y sentir cada minuto del día que tenés sobrepeso. Si querés viajar, transmití amor imaginando y sintiendo que estás viajando en lugar de imaginar y sentir cada minuto del día que no tenés dinero para hacerlo. Si querés mejorar en algún deporte o bien interpretando, cantando, tocando un instrumento, en una afición o en tu trabajo, transmití amor a lo que tanto deseas, imaginando y sintiendo eso que querés ser. Si querés que mejore tu matrimonio o una relación con otra persona, transmití amor imaginándola y sintiéndola como te gustaría que fuese. La fe es creer en aquello que no ves y la recompensa de esta fe es ver aquello en lo que crees, dijo San Agustín, teólogo y obispo. Cuando comiences a trabajar con el proceso creativo, puede que quieras empezar por atraer algo especial. Cuando atraigas algo especial, no te va a quedar ninguna duda de tu poder. Es así. Una joven empezó por atraer una flor específica, un lirio de agua. Se imaginó sosteniendo la flor en la mano, oliéndola, sintió que la tenía. A las dos semanas fue a cenar a la casa de una amiga y en el centro de la mesa había un ramo con lirios de agua, la misma flor y color que había imaginado. Al ver los lirios, se emocionó, pero no le dijo nada a su amiga sobre lo que había imaginado. Cuando ya salía por la puerta al final de la velada, la hija de su amiga, tomó espontáneamente uno de los lirios del jarrón y se lo puso en la mano. La imaginación es el inicio de la creación. Imaginás lo que deseas. Deseas con toda tu fuerza lo que imaginas. Y por último, creas lo que deseas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!